Buenas tardes. ¿Podemos empezar ya? ¿Están grabando, Jesús? Sí, sí, ya está grabando. ¿Podemos empezar? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Damos comienzo a este pleno ordinario del mes de enero. Inmersos en esta situación climatológica tan complicada que ha llenado de nieve nuestras calles y cambiado durante los días nuestra forma de vida. Y comenzamos con el punto primero de aprobación de las actas, de las sesiones celebradas. Señor alcalde, una cuestión previa. Quería agradecerle, como estaba hablando sobre las inclemencias meteorológicas, quería agradecerle públicamente que haya usted reflexionado y finalmente haya decidido apoyar la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil o zona catastrófica. siendo importantes. No haga política, señor Recuelgo. No tiene usted la palabra. No tiene la palabra, señor Recuelgo. No tiene usted la palabra y no aproveche estas circunstancias para hacer política. A ver, si no tengo... Es que no aproveche... Es que no es una cuestión de orden. No tiene usted la palabra. Estamos en el punto número uno. No me diga usted... No, no, no. No me diga usted... No empiece mal. No me diga usted que he reflexionado... No, vamos a ver. Usted presenta la cuestión a la destiempo y hemos buscado una solución satisfactoria para todos. Pero que después hemos decidido, hace un rato, convocar un pleno estadenario urgente para debatir ese asunto. Espérese al pleno estadenario urgente. Y a él te va a entrar usted en ese momento. Desde luego, señor Llorente, ni unas gracias a mí tú a usted. Es que no toca ahora. Estamos en el punto primero del día. Yo creo que, hombre, que no procede tampoco esa manera de... Bueno, pues si a usted le molesta hasta las gracias que le quiere dar el portavoz de la... No, no. Es que me da la gracia. Me ha dicho que he reflexionado. O sea, que los demás no estábamos de acuerdo, solo estaba de acuerdo usted y entonces... No, no es cierto. Por favor. No es cierto. Yo no he dicho eso. De verdad, le rogaría que preste usted más atención. Le rogaría que... Sí, sí. No estamos en el uso de la palabra, señor Recuenco. ¿Ya puedo continuar, entonces? Muchas gracias. Bueno, pues estamos en el punto primero de aprobación de acta de las sesiones celebradas los días 10 de diciembre y el día 29 de diciembre. Vamos a comenzar con el debate de estas dos actas. ¿Alguna intervención con respecto al acta del 10 de diciembre? Sí, el señor Delgado me ha comunicado que una observación al acta del día 10, en el punto quinto, el que él ya manifestó o ya observó la existencia de errores en el punto relativo a la desafectación de los bienes informáticos. Es lo que me ha pedido con un correo electrónico que se haga esa observación. De acuerdo. ¿Alguna intervención con respecto a este acta, la del 10 de diciembre? ¿No? Podemos pasar a votarla, entonces. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al acta del día 29 de diciembre, en sesión extraordinaria y urgente. Esta es la segunda, el segundo pleno de ese día. ¿Alguna intervención con respecto a este acta? No, pues vamos a pasar a votar. ¿Alguna intervención? No. Perdona, vamos a… ¿Algún voto en contra? No. ¿Alguna abstención? Pues también queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto segundo, que es la rectificación del error material del acuerdo del pleno de aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2021, aprobado en fecha 23 de noviembre. Tiene la palabra la señora Illón. Sí, buenas tardes, presidente, y gracias. Bien, pues tenemos este expediente que, tal y como ha dicho el señor presidente, traemos una corrección de errores a la publicación definitiva de las ordenanzas de 2021. Como saben, el acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 30 de junio se aprobó el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales. Posteriormente, la sesión celebrada el 23 de noviembre de 2020 se acordó también en el pleno la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales y una vez que ha sido publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid se han detectado una serie de errores de transcripción de los enunciados en alguno de los proyectos. Lo tienen en el expediente, son concretamente seis puntos. Hay un informe de la Técnico de Planificación y Programación Económica especificando los errores, que son de carácter material, así como el origen de los mismos, motivándose también la subsanación y lo traemos hoy al pleno para su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Yo quiero intervenir. ¿Alguien más, además del señor Recuenco? Sí, yo, por Óscar García, por Unidas Podemos, Izquierda Unida. Pues empieza, señor García. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, por nuestra parte decir que no estamos de acuerdo ni con estas ordenanzas ni de cómo se han elaborado tan poco, porque entenderán que nuestro voto va a ser en contra. Bajo nuestro punto de vista, estaba prendiendo una oportunidad de que con la supuesta mayoría de izquierdas que teníamos en este ayuntamiento, visto lo cual quizás es mucho suponer, hubiéramos podido elaborar unas ordenanzas fiscales progresivas y justas. Unas ordenanzas que hicieran que de la crisis derivada de la pandemia no la pagaran las personas más vulnerables. Unas ordenanzas también para intentar incentivar la actividad económica sostenible y para avanzar en la transición ecológica. Pero, no, este Gobierno ha decidido buscar como socio a un partido liberal en lo económico, al que le preocupan mucho las grandes empresas, y poco los vecinos y las vecinas de Leganés. Y esto es lo que al final vamos a tener en unas ordenanzas neoliberales en una ciudad como la nuestra, en una ciudad de trabajadores y trabajadoras. Creo que saben perfectamente cuál era nuestra propuesta para las ordenanzas fiscales, porque la hemos dicho y hablábamos en concreto de dos elementos que para unidad podemos, que también eran fundamentales. Por una parte, la progresividad, defendíamos que quien más tenga sea quien más pague, que haya una justicia fiscal, que cada sujeto pasivo abone los impuestos de su situación económica, y entendíamos que las rentas más altas podían perfectamente subir impuestos más elevados. Por otro lado, y como segundo elemento, hablábamos también de la sostenibilidad, que las ordenanzas pudieran servir también para desincentivar un poco la compra de los vehículos más contaminantes, y esto tampoco se ha recogido. Evidentemente, se podía hacer esto en las ordenanzas y nos han dicho que no se puede, que la norma, que la ley, que no se puede. Por otro lado, también pensábamos desde Unidad Podemos y Izquierda Unida que el ayuntamiento podía mantener o incluso aumentar un poco el nivel de ingresos, y pidiendo un esfuerzo a aquellas personas de Leganés que tengan más facilidad para aportar más, tanto a las grandes empresas como a las rentas más altas de nuestra ciudad. Por eso hicimos una serie de propuestas que podían suponer un incremento de los ingresos, desde elevar los tipos de gravamen de bienes inmuebles urbanos o residenciales, conforme a lo establecido en el artículo 72.4 del Real Decreto 2004, es decir, al 10% de bienes inmuebles que tengan valor para el mayor catastral. Hablábamos también de elevar coeficientes de impuestos a actividades económicas o de aplicar la tasa por aprovechamiento del dominio público, de la instalación de energía o gas, agua, hidrocarburos o también iniciar el, ¿por qué no?, el cobro del IBI a las propiedades de la iglesia. Terminaré diciendo que tampoco estamos de acuerdo con la competición fiscal que proponía con esta sociedad fiscal en la derecha, no estamos de acuerdo en bajar los impuestos aquí, para que las empresas, en lugar de instalarse, que las empresas están aquí porque el ayuntamiento les baja los impuestos, no queremos crear paraísos fiscales que permitan a las empresas pagar menos, ya tenemos un paraíso fiscal en la Comunidad de Madrid, no queremos que se creen pequeños paraísos fiscales dentro de cada municipio y que tengamos que competir con los demás. Por tanto, bueno, nos dirán que este punto no era para esto, que era solo para sus sanaciones técnicas y para votar las ordenanzas, pero nos tiene que permitir que utilicemos nuestro tiempo para confrontarnos el modelo fiscal que proponemos nosotros y el modelo fiscal que propone este Gobierno. Entendemos que es fácil conseguir el voto de este partido liberal en lo económico del que hablábamos, aunque tengan que gobernar en contra de su programa y con estas preguntas me agradezco. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Recuenco. Gracias. Pues quiero aprovechar mi turno para agradecer al alcalde públicamente que por fin hoy haya reflexionado y finalmente haya decidido apoyar la solicitud de declaración de zona catastrófica en el municipio de Leganés. Siendo importantes el resto de puntos que se van a debatir en el pleno de hoy, creo que lo más urgente, y así lo hizo ayer saber en la Junta de Portavoces, por la inmediatez de los plazos, será declarar Leganés o solicitar la declaración de zona catastrófica. Ayer, en Junta de Portavoces, aunque a usted se ofenda y usted se cabre, como ha demostrado al principio cuando le daba las gracias, dijo usted que no lo veía y me congratula, de verdad, que cambie de postura. Los vecinos de Leganés merecen que estemos todos a una en estos momentos. Ahora también le pediría que con la mayor brevedad posible haga el informe de daños, tanto de bienes públicos como privados, para poder pedir la compensación económica. Y lamento que esa reflexión que se ha hecho para esa solicitud de zona catastrófica no la haga respecto a las ordenanzas y a los impuestos. Nos traen una rectificación de error de unas ordenanzas que han sido aprobadas recientemente. Y tal como le dijimos en su día en la aprobación, se trata de unas ordenanzas ajenas a la realidad social que a día de hoy tiene el municipio de Leganés. En todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de nuestras características, sean de la ideología que sean, han tomado la decisión de bajar los impuestos y las tasas. E incluso en muchos casos han tomado la decisión de eximir de estas últimas a los contribuyentes, a sus vecinos. Se han tomado por esos ayuntamientos decisiones coherentes de bajar y suprimir la tasa de basura y veladores para los hosteleros que tan mal lo están pasando, así como para el pequeño comercio que tan mal lo está pasando. Han aprobado ayudas para el IBI, para aquellos vecinos más desfavorecidos. Han aprobado también baja de impuestos a pymes y autónomos en el IBI comercial, así como los impuestos de matriculación, con el ánimo de mantener e incentivar la actividad económica. No es una fórmula que me esté inventando yo, es algo que ya se está realizando en diferentes municipios como el nuestro en toda la Comunidad de Madrid. En definitiva, se han tomado decisiones para ayudar a los vecinos, autónomos y pymes durante este año 2021, siendo conocedores de lo mal que lo han pasado durante el 2020 y de las grandes dificultades que se va a tener también durante este año. Pues ustedes, un equipo de gobierno del PSOE y de Leganemos, y con el apoyo incondicional de Ciudadanos, han hecho justamente lo contrario, nada de nada. Y no se lo decimos las formaciones políticas. A las ordenanzas fiscales se han presentado alegaciones, también a entidades empresariales, la Asociación de Empresarios de Leganés, la Asociación de Nuestra Señora de Butarque, la Ciudad del Automóvil, Leganés Tecnológico, también las asociaciones de vecinos. Y a todos ellos, a todos, repito, a todos. Ustedes no les han estimado ni una sola alegación. Además, a todo lo que les han propuesto, podían, como digo, haber por lo menos estimado alguna de las mismas. Y lo triste es que esa es la realidad de sus ordenanzas, que son ajenas a la realidad de la ciudad y que castigan con impuestos a aquellos que a día de hoy peor lo están pasando. Por ello, votamos en su día en contra de las ordenanzas fiscales y volveremos a votar en contra de la propuesta que nos traen hoy de rectificaciones de errores. Muchas gracias, señor Recuenco, pero aquí tengo que decirle que usted miente. Yo no dije eso que usted dijo. Lo que le dije es que lo urgente es quitar la nieve y el hielo, porque mientras usted está en su casa, nosotros estamos en la calle. Y que lo de la declaración que vamos a aprobar hoy, había tiempo para hacerla. Que lo urgente es quitar la nieve y el hielo, que es lo que quieren los vecinos. No hacer política de despacho, que es lo que usted dice. Más intervenciones... Ya le he dado cómo la está quitando, ya se ve. Ya, ya, ya. Más que usted, desde luego. Eso es contra seguridad. No creo. ¿Más intervenciones? Sí. Sí, señor Delgado, ¿es? Sí. Señor Delgado. Gracias, buenas tardes. Bien, en primer lugar, esperaba que lo hiciera el Gobierno, pero que ya no lo hace, pues lo haremos nosotros desde Mionpo Leganés. Y es, en primer lugar, pedir perdón, pedir disculpas a los vecinos de Leganés. Creo que la institución, la corporación, no ha estado a la altura ante esta nevada. y hay que pedir perdón a todos esos vecinos que se han quedado enclaustrados en su casa, que no han podido trabajar, que se han caído en nuestras calles, incluso a veces alentado por el propio Gobierno diciendo que las calles estaban bien y han tenido que acudir al final al hospital, o a aquellas personas incluso que no han podido enterrar a sus seres queridos por no haber estado esta institución a la altura. No gobernamos, pero yo me siento también corresponsable de esta situación y pido perdón. Y pedimos perdón a los vecinos que nos estén oyendo porque el Ayuntamiento no ha estado como debe haber estado y esperamos que sea la última vez y que en otras ocasiones sí que podamos responder y estar a la altura de lo que demanda esta ciudad y sus vecinos, que para eso pagan impuestos y esperan otra atención a la que han tenido. En cuanto a este punto, que es una rectificación de un error de transcripción, así lo ha comentado la concejala de Hacienda, realmente no es un error de transcripción, es que las ordenanzas en sí son un error. Son un error, ya lo han comentado otros compañeros de la corporación, cada uno con su, podemos decir, prisma ideológico, pero lo que está claro es que son un error unas ordenanzas en las que no se ha atendido a ninguna de los colectivos de esta ciudad, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni vecinales, ni empresariales, y que lo peor de todo son unas ordenanzas hechas como si no hubiera existido en este municipio ni existiera a día de hoy el COVID y el impacto que eso genera a las economías y haciendas de vecinos, de pequeños autónomos, de empresas. Es una pena, es una pena que el equipo de gobierno, porque tiene esa mayoría garantizada por parte de Ciudadanos, por un par de cargos y por no sabemos muy bien qué, no sé si es alguna cuestión urbanística, lo desconocemos, pero realmente, por política poco, Ciudadanos, pues dice que sí, sí buena a todo lo que le ofrece el equipo de gobierno, en detrimento de esta ciudad y de lo que los ciudadanos en las urnas votaron, porque no votaron una mayoría absoluta apoyada por Ciudadanos. Habría que recordar aquellos tiempos en los que el portavoz y presidente de Ciudadanos decía que el PSOE era una banda, esa banda ahora la apoya incondicionalmente los señores de Ciudadanos. Por lo tanto, si estamos en contra de esas ordenanzas, pues también vamos a estar en contra de estas rectificaciones que además, como ya dije en la comisión, dejan en un mal lugar tanto a la delegación de Hacienda como a la ciudad de su conjunto, a su ayuntamiento. Cuando es un proceso largo en el que además hay publicaciones iniciales y demás, pues hombre, que ya estemos corrigiendo y con rectificaciones, pues no da muy buena impresión de cómo funciona este ayuntamiento. Y la verdad es que sí, no funciona bien en Hacienda, pero no funciona bien en obra, ni en medioambiente, ni en deporte, ni en etcétera. Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal y no en este punto. Por lo tanto, anunciar nuestro voto negativo a este punto y reiterar nuestras disculpas en nombre de toda la corporación a los vecinos de Reganés. Muchas gracias. Señora Oliva. Sí, interrungo en este momento, de este punto del Pleno para poner de manifiesto la actitud absolutamente inaceptable del portavoz del Partido Popular que ha iniciado el Pleno intentando leernos un texto que ha debido escribir hace un ratito y que nos lo vuelve a reiterar otra vez en este punto del orden del día que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Empezamos mal el año, señor Recuenco y señor Delgado. Empezamos bastante mal el año. Señor García Muga, también empezamos mal el año. Sí. ¿Han puesto ustedes encima de la mesa algunas cuestiones que tenían que ver con el punto que se está tratando y otras y otras que no, que no podemos aceptar desde el equipo de gobierno y desde el grupo municipal socialista? El señor Recuenco primero intentando ponerse una medalla cuando tenemos una situación en la ciudad ahora mismo, en esta y en otras gobernadas por otros partidos como el suyo, que son unas situaciones realmente negativas a día de hoy porque esto, por muy bien que se ha planificado y por muy bien que se han determinado las prioridades en este ayuntamiento y entiendo que los demás también, era imposible tener medios suficientes para abarcar todo lo que ha conllevado la borrasca la borrasca filomena. Pero lo que me parece vergonzoso es intentar empezar el primer pleno del año cuando no han hecho nada todavía porque ustedes no han hecho nada intentando ponerse una medalla que no les que no les corresponde. El señor Delgado empieza el año con su demagogia habitual pidiendo perdón a los vecinos en nombre de no sé qué. Pues mire, pide perdón a los vecinos en nombre de donde está. Esa es la oposición donde lleva ya 20 años, señor Delgado. Donde lleva ya 20 años. Y señor García Muga no pueden seguir diciendo desde Unidas Podemos que les recuerdo que comparten gobierno a nivel nacional y en otros muchos ayuntamientos en el último en Getafe recientemente con el Partido Socialista Obrero Español que el Partido Socialista se dedica a beneficiar a no sé quién. Porque al final ¿saben lo que consiguen entre el señor Muga Unidas Podemos y el señor Recuenco del Partido Popular diciendo justo lo contrario que este gobierno perjudica muchísimo a los empresarios y a los más poderosos? Pues al final consiguen situar al Partido Socialista aquí, Leganés en la centralidad política y en la responsabilidad que es lo que estamos ejerciendo con muchos errores probablemente pero nosotros no nos escondemos de nuestras responsabilidades. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en el segundo turno? ¿Podemos pasar a votar? Sí, sí. ¿Me he venido? Sí. Señor Delgado o sea, primero, señor Recuenco ¿alguien antes del señor Recuenco? Sí, yo quería intervenir. Señor García Muga empieza el primero tiene usted dos minutos. Exacto. Señor alcalde. Ah, vale, perdón. Señor Muñoz que no lo he visto. Disculpe. Nada, pues ya... Señor Muñoz tiene dos minutos también. Vale, no los voy a utilizar todos. Ya que hay un segundo turno y que estamos aprovechando este punto para hablar de lo que cada uno considera oportuno yo quería aprovechar este punto para agradecer el intenso trabajo que han realizado estos días los operarios municipales pilotados por la delegación de obras y medio ambiente aunque no exclusivamente me consta que ha habido trabajadores y trabajadoras técnicos cualificados también que han descansado muy poco estos días y han dejado todas las horas disponibles en intentar paliar las consecuencias de esta gran nevada y que está ocasionando problemas en todas las ciudades de nuestro alrededor por lo tanto queda expresado mi agradecimiento también al personal de basuras de RSU que en cuanto han podido han salido a recogerla que sean conscientes de que la situación no es fácil y algunos ponen en juego incluso su integridad crítica porque no es fácil conducir con el hielo y quiero poner en valor todo esto y quiero agradecerlo públicamente más allá de la retórica política que cada partido pone encima de la mesa muchas gracias señor García dos minutos ciudadanos ah perdón señor Morago entonces buenas tardes muchas gracias y pido disculpas porque antes tuve que cambiar la conexión al teléfono porque volví a fallar lo primero es para posicionar nuestro voto en la extensión en cuanto a este punto del día que bueno pues como siempre en cuestiones técnicas pues creemos que no debemos de entrar y creemos que debe de ser el propio mecanismo de corrección el que debe de actuar y luego voy a ser tremendamente breve por algunas alusiones que se nos han hecho ciudadanos trabajó en unas propuestas de alegaciones o de voto particular a las ordenanzas como supongo que trabajarían el resto de los grupos municipales no tengo por costumbre debatir cuestiones que van fuera del punto pero en cuanto a que si nosotros tenemos el sí ya no a ver señor Delgado yo si quiere a usted le recuerdo y si no le mando porque hay constancia de audio su propuesta de gobernabilidad inicial que nos hizo usted con cuatro concejales quería gobernar Leganés usted y usted ya había hecho y si no le mando el audio el reparto incluso de parte de la oposición pero si le digo una cosa ahora son momentos de trabajar y todos mirar hacia adelante y quizás a lo mejor sus reivindicaciones lo que tiene que cambiar es el canal y lo que tiene que ser es más humilde como le han dicho antes llevará 20 años yo no soy quién para decir el tiempo que usted tiene que llevar o no yo no soy quién para que dentro de su partido le elijan o no lo que sí le digo es una cosa desde que yo empecé en esta institución le he sido totalmente respetuoso con usted y con su formación y que posiblemente ULEC tuviese muchísimas probabilidades de poder gobernar en el ayuntamiento de la ciudad si a la cabeza estuviese otra persona ya se lo digo yo si a la cabeza estuviese otra persona posiblemente tuviese nuestro apoyo en condicional pero no me quiero desviar del tema aquí hay que trabajar en pos de los vecinos le pido una vez más que por favor no haga conjecturas de lo que nosotros no hacemos nosotros lo que hacemos es trabajar y trabajar en campo y en la medida de lo posible y ahora en situaciones tan complicadas volvemos a tender la mano a todas las fuerzas políticas nada más muchas gracias gracias y gracias por las cuestas al tiempo interviene ahora el señor García dos minutos dos minutos sí gracias señor alcalde sí muy rápido señor arriba yo veo que se encuentra usted muy a gusto en el centro yo creo que entonces igual lo que sucede es que se ha equivocado de partido porque hasta donde yo sé su partido se dice de izquierdas sus militantes de base sobre todo son de izquierdas incluso hay algunos que son republicanos entonces quizá el problema está en que no está en el partido que debería estar si se sienten a gusto en el centro con respecto a las ordenanzas he insistido no son unas ordenanzas que nosotros podamos apoyar no son unas ordenanzas que tengan medidas progresistas ni izquierdas hemos hecho propuestas para intentar que al menos lo sean un poco pero no nos han aceptado ninguna tampoco han aceptado las propuestas que ha hecho el tejido por el final que ha hecho también unas propuestas que bajo nuestro punto de vista tenían bastante sentido y recogían buena parte de las necesidades que están detectando los barrios tampoco las han querido aceptar supongo que pensará que acusarnos de hacer una pinza con el PP o algo así es algo novedoso pues no no es nada novedoso ya se acusaba nuestro compañero Julián Guita hace muchos años de eso mismo de la pinza entre el PP y en la calca izquierda ahora unidad podemos y hacer aquello pero en realidad lo que se ve aquí en Leganes es otra cosa esa es la teoría que definía Julián Guita de las dos orillas que nosotros estamos en una orilla ustedes y el PP están en otra orilla eso es lo que de verdad nada más que hacer gracias señor Reconcó sí gracias señora Oliva y señor Llorente la verdad es que les veo a ustedes bastante ofendido y han hablado ustedes de su gestión con la tormenta Filomena yo de la gestión no he dicho absolutamente nada en la intervención porque lógicamente no la voy a poner en duda cuando a ojos de todos los vecinos está claro todo lo que estamos sufriendo todos los que vivimos aquí en Leganes y la gestión que ustedes están llevando a cabo de la retirada de la nieve del hielo y demás al contrario lo que he hecho ha sido darle las gracias al señor alcalde por hoy reflexionar ayer lo hice con dos formaciones políticas que desde el primer minuto dijeron que si apoyaban la declaración de zona catastrófica y hoy cuando el señor alcalde ha comunicado que también lo iba a apoyar pues lógicamente le tengo que dar las gracias lo que no entiendo es por qué ofende tanto un agradecimiento no se trata de colgarme ninguna medalla si ha habido otros municipios que lo han hecho a propuestas de alcaldes de una ideología política o de otra se trata de que estemos todos a una y ayer di las gracias a los que apoyaron desde el primer minuto denuncié públicamente que usted no estaba de acuerdo y no miento esa es la realidad y me alegro de que esa denuncia pública le haya hecho reflexionar y cambiar de opinión y sobre todo sobre todo lo importante con independencia de estos dimes y diretes que al final son discusiones bizantinas haga usted el informe de daños para llegar en tiempo y forma en cuanto a las ordenanzas pues le vuelvo a decir lo mismo que he dicho en la primera intervención están ajenas a la realidad social y no porque lo diga el representante del partido popular o de otras formaciones políticas es que las asociaciones empresariales los empresarios los que generan empleo les han dicho que no son correctas que tenían que hacer otras ordenanzas se hicieron alegaciones los vecinos que sufren esas ordenanzas y esos impuestos también le ha dicho que tenían que hacer otras ordenanzas no puede ser que estén equivocados los vecinos que estén equivocados los empresarios y que estén equivocados también el resto de formaciones políticas yo creo que les convendría reflexionar al igual que ha hecho señor alcalde con declarar o intentar que el Eganés se declare zona catastrófica gracias señor Delgado me ha entistecido que en un primer turno no se pidiera disculpas a los ciudadanos por parte del equipo de gobierno pero que no se hiciera tampoco en el segundo turno ya no solo en tristeces sino que evidencia pues la arrogancia la soberbia y prepotencia con la que gobierna esta ciudad el señor Llorente y todo su equipo de gobierno es triste si ustedes creen que están contentos con lo que han hecho y los ciudadanos también lo están pues es que seguramente vivamos dos realidades paralelas realidades paralelas como la de la señora lo iba con los números porque no estaría mal ocupando el sitio que ocupa que supiera sumar yo soy concejal desde junio del año 2007 y estamos en enero 2021 creo que salen 13 años y medio quien lleva 20 años de cargo público es ella y en muchas de las ocasiones sin que siquiera le quieran sus propios compañeros le recuerdo que hubo unas primarias en su partido y no le dijeron ni la 1 ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni la 5 bueno no sé en qué número estaba a partir del 25 o algo así en su propia formación eso es muy triste y eso no lo pueden decir de unión por leganés y de mí que tengo el apoyo de mis vecinos y tengo el apoyo de mis afiliados y de mis simpatizantes creo que eso es muy respetable en una formación política y señor Morago por supuesto unión por leganés además como principal fuerza de la oposición no solo está en su obligación no solo está en su derecho sino está en su obligación de buscar alguna alternativa de gobierno a la que representa el partido socialista si usted lo condiciona todo a los personalismos y dice que habla de propuestas sonoras pues nada saque usted esas grabaciones ya que va usted con grabaciones a las reuniones que se tienen no tenemos ningún problema porque la diferencia de ULEG con respecto a otras personas de esta corporación es que dice lo mismo en público y en privado por lo tanto propuestas sonoras o no sonoras póngalos usted encima de la mesa y eso sí yo sí que le digo señor Morago que unión por leganés nunca se va a ocultar para buscar una alternativa a este gobierno porque este gobierno no lo considera adecuado para la ciudad y está en nuestra obligación el dar a los vecinos una alternativa política a lo que hay por lo tanto nada que avergonzarse al contrario me siento orgulloso de representar a la principal fuerza política de la oposición e intentar en la medida de nuestras posibilidades liderar ese cambio que requiere esta ciudad y que usted señor Morago y su partido bloquean y obstaculizan bueno gracias es una pena es una pena que aprovechemos un expediente del ayuntamiento para contar un poco de todo y insultar a todos los partidos políticos que componen el gobierno a partidos políticos de la oposición que puntualmente apoyan en alguna cosa al gobierno uno aprovecha para mentir señor Recuenco le recuerdo a usted que el lunes por la mañana sacó una nota de prensa usted y sus compañeros del Partido Popular criticando a los alcaldes de Fuenlabrada de Alcorcón de Móstoles de Getafe de Parla de Pinto el lunes señor Recuenco el lunes o sea el lunes usted ya estaba criticándonos en la prensa el lunes y ahora me va a decir a mí que tiene una actitud propositiva para intentar ayudar y mejorar usted viene aquí a hacer política a mentir a contar lo que le interesa mire señor Recuenco ahora estamos trabajando sin parar desbordados trabajando sin parar desbordados y señor Delgado estamos trabajando y haciendo todo lo posible ya habrá tiempo la semana que viene para analizar si lo hemos hecho bien mal o regular y podrían ustedes criticarnos todo lo que quieran y los vecinos pues muchos nos criticarán con razón y otros dirán que hemos hecho todo lo posible cada uno tendrá la opinión que quiera pero ustedes aprovechan esto que es un pleno un pleno en el que estamos hablando de un expediente sobre las ordenanzas fiscales para hacer política para hacer política partidista no política constructiva con lo cual pues sintiéndolo mucho no puedo estar de acuerdo con su actitud con ninguna de las dos ni con la del señor Delgado ni con la del señor Recuenco siguen ustedes por ese camino cogidos de la mano ya veremos donde llegan pues muchas gracias y vamos a pasar a votar este expediente vamos a hacer un voto individualizado uno por uno y empezamos como hacemos habitualmente de menor a mayor comenzando con la señora Tejero señora Tejero en contra gracias vamos a pasar a más Madrid le ganemos señor Muñoz a favor señora Martínez a favor pasamos a Ciudadanos señor Morago abstención señora Cano abstención señor Egea abstención pasamos a Unidas Podemos Izquierda Unida señora Gil en contra señor Mozos en contra señor García en contra es el turno del Grupo Popular señor Recuenco en contra señor Alonso en contra en contra Apolónio gracias pasamos a Uleg señor Delgado en contra señor López en contra señora Benito en contra señora Eneria en contra pasamos al Grupo Socialista Llorente a favor señora Oliva a favor señor Márquez a favor señora Illón a favor señor García Rey señor García Rey a favor señora Micova Kerizo a favor señor Oliveira a favor señora Jiménez a favor señor Gutiérrez a favor y señora Sahuar a favor hay un empate 12 votos a favor 12 votos en contra y 3 abstenciones con lo cual hay que realizar una segunda votación y volvemos a repetirla por tanto señora Tejero en contra pasamos a Madrid le ganemos señor Muñoz a favor señora Martínez a favor pasamos a Ciudadanos señor Morago a abstención señora Cano a abstención señor Egea abstención Unidas Podemos Izquierda Unida señora Gil en contra señor Mozos en contra señor García en contra Partido Popular señor Recuenco en contra señor Alonso en contra aeroporto en contra Polonio en contra gracias Uler señor Delgado en contra señor López en contra señora Benito en contra señora Neria en contra pasamos al PSOE señor Llorente a favor señora Oliva a favor Márquez a favor señora Ayón a favor García Rey a favor señora Micó a favor señora Oliveira a favor señora Jiménez a favor a favor señor Gutiérrez a favor señora Sabugar a favor la votación es igual que la anterior y queda aprobada con el voto de calidad del presidente pasamos a las mociones tal y como hemos quedado en el grupo o sea en la Junta Portavoces vamos a discutir en primer lugar conjuntamente las mociones de los puntos 4 y 5 que son la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos partido de la ciudadanía relativo a la defensa del castellano como lengua vehicular de la enseñanza impuesta por la nueva ley orgánica de modificación de la LOE conocida como la ley CELA y la moción del punto número 5 es la moción presentada por el grupo municipal Vox para que el gobierno local alcance un consenso mayoritario en la educación antes de modificar la ley orgánica de educación vamos a debatir conjuntamente ambas mociones en primer lugar presenta el grupo Ciudadanos su moción y después lo hará el grupo municipal Vox y se votará por separado comienza Ciudadanos muchas gracias de nuevo señor presidente y agradezco la posibilidad de adelantar esta moción la constitución española establece con total claridad en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del estado todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con los estatutos la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección este tratamiento diferenciado en la constitución deja patente cuál es la lengua vehicular y oficial del estado a pesar de ello los partidos separatistas y nacionalistas no han cesado en su empeño de ignorar y conculcar en la práctica este principio no han cesado perdón en su empeño de ignorar y conculcar en la práctica este principio con toda suerte artimañas sin reparos en utilizar siempre las lenguas y en particular en atacar al castellano como activo de negociación política aunque faltaría espacio y tiempo para enumerar todas y cada una de las sesiones que han hecho el bipartidismo en materia lingüística a los separatistas sin duda el ejemplo paradigmático es la inversión lingüística en la educación en Cataluña un modelo que excluye de manera directa y absoluta la vehicularidad del castellano en la enseñanza haciendo imposible en la práctica que la mayoría de las familias en Cataluña puedan ver garantizado su derecho a la educación en su lengua materna principio recogido no solo en nuestra constitución sino también en los tratados internacionales suscritos por España y de manera destacada en la convención internacional de los derechos del niño y la niña la ponencia de la comisión de educación del congreso de los diputados que analizó y debatió las enmiendas al proyecto de ley de modificación de la ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2 barra 2006 de 3 de mayo de educación popularmente conocida como ley CELA votó a favor de eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza en todo el estado igual que las lenguas cooficiales lo son también en el territorio de sus respectivas comunidades autónomas que se recogía en la disposición adicional 38 de la ley educativa esta supresión salió adelante por una enmienda transaccional presentada por Partido Socialista Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña que salió adelante por 20 votos a favor 16 en contra y una abstención la ley recientemente aprobada inicialmente por las cortes generales contradice directamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional entre otras tantas como contra la sentencia 31 barra 2006 la cual afirma que el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza además atentaría contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de junio 2019 en la que se reproducieron criterios anteriores y atendiéndose a la misma línea en el alto tribunal indicaba que sin prejuicio del mantenimiento del catalán como centro de gravedad del sistema se haga efectiva la presencia vehicular del castellano en una proporción razonable y que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia de la obligada utilización del castellano como lengua vehicular es evidente que la ley objeto de moción supone una vulneración de la constitución y de los derechos de los ciudadanos españoles todos ellos castellano hablantes sin perjuicio de que lo sean además de otras lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento jurídico atentando gravemente contra los principios constitucionales como la libertad y la igualdad por todo ello el grupo municipal de ciudadanos insta al ayuntamiento de Leganesa que adopte el siguiente acuerdo instar al gobierno de España y a los partidos políticos que lo integran PSOE y Unidas Podemos al respeto del idioma español y al repudio de forma categórica al ataque deliberado y sistemático al castellano como lengua oficial y común de todos los españoles como medio vehicular de enseñanza en todo el estado en la ley orgánica 2 barra 2006 del 3 de mayo de educación tal y como establece la constitución española las asistencias judiciales y los tratados internacionales dar traslado de este acuerdo al presidente del gobierno así como a la presidenta y portavoces de los grupos políticos del Congreso de los Diputados Nada más Muchas gracias Señora Tejero Sí A ver Gracias Bueno, primero quería quería felicitar el año a todo el mundo porque creo que es hay que felicitar el año porque es el primer pleno de este mes de enero y lamentar un poco la imagen que estamos dando a todos los vecinos que tan mal lo están pasando en estos momentos no entiendo este inicio de pleno pero bueno cada uno y cada cual que haga lo que consigue Bueno y con respecto a la moción voy a pasar a dar lectura a la moción que tiene que ver con la ley orgánica de educación El 15 de febrero de 2019 se aprobó el proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE pero al adelantarse las elecciones no llegó a su tramitación parlamentaria Ha retomado el gobierno de PSOE y Podemos esta ley comenzando los trámites parlamentarios sin que haya consultas previas con los representantes de la comunidad educativa siendo la única vez que no participa la sociedad civil en la tramitación de una ley educativa ni en sus debates La participación que tanto reclaman no la han practicado en este tema tan crucial del que dependen nuestras futuras generaciones Este gobierno ha votado en contra de la participación de la sociedad civil y de la comunidad educativa Esta es la octava modificación educativa en los 40 años de democracia y se está tramitando con el menor consenso conocido en toda la democracia Agrava además el problema de la temporalidad de las leyes educativas que a una media de cinco años por cada modificación no se ha dado el tiempo suficiente para que se implantase la anterior Los sindicatos SIE, FEUSO y las asociaciones de colegios CEC escuelas católicas y ANCE junto con las asociaciones de familias con CAPA FANIAS y COFAPA y también la asociación inclusiva SIE especialmente también muestran su rechazo a esta ley Esta nueva ley es un paso más hacia la eliminación del derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos Derecho amparado en la nuestra carta magna donde establece en el punto 3 los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones El derecho de un niño no es a la escuela pública sino a la educación Lamentablemente este gobierno del PSOE y Podemos busca confundir ambos conceptos trasladando que la educación pública es un derecho y que la educación privada es un lujo Busca el gobierno establecer una única educación para el correcto adoctrinamiento de las futuras generaciones Así lo afirman los sindicatos SIE y USO refiriéndose a la LONLOE de la siguiente manera La norma inventa un derecho a la educación pública frente al único derecho que existe el derecho a la educación Las modificaciones que propone la LONLOE con este objetivo son numerosas Creación de una asignatura adoctrinadora Desprestigio de la asignatura de religión Aumento de los contenidos establecidos por las comunidades autónomas Comerción de la repetición en un recurso excepcional Ataque a los idearios de centro Eliminación del concepto de demanda social con el objetivo de vaciar los colegios concertados Y eliminación en diez años de la educación especial a pesar del rechazo frontal de familias y centros de educación especial La LONLOE devuelve a las aulas una asignatura adoctrinadora al igual que la educación para la ciudadanía o formación del espíritu nacional No desiste el PSOE en aleccionar a nuestros hijos a pesar de toda la controversia y oposición que encontró con la citada asignatura Esta vez viene la materia con el nombre de educación en valores cívicos y éticos en los cursos quinto o sexto de primaria y también en la ESO A su vez no habrá alternativa para la asignatura de religión para desincentivar a los alumnos que se matriculen porque aquellos que no la cursen no cursarán otra materia más incluso tampoco contará la nota Estas dos medidas son la manera sutil de eliminar la asignatura sin un verdadero debate público y con manipulación Volvemos a acceder ante las comunidades autónomas especialmente ante las reivindicaciones separatistas donde dichas comunidades marcarán el 45% de los contenidos En la práctica supondrá que nada tenga que ver los temarios del mismo curso en una comunidad autónoma que en otra se elimina la posibilidad de repetir en cada curso para solo poderlo hacer en cada ciclo los alumnos de la ESO podrán pasar de curso con dos suspensas y en bachillerato podrán graduar con una asignatura se eliminan los itinerarios en cuarto de la ESO el fracaso escolar en España fue de un 17,3% el más alto de la Unión Europea en lugar de atajar las causas la ley rebaja el nivel y elimina las revalidas convierte la repetición en un recurso excepcional eliminando el esfuerzo y el espíritu de superación en los alumnos esta ley impone más competencias a los consejos escolares de tal manera que la toma de decisiones estratégicas sea influenciada por el representante municipal un comisario político esto se dará en los consejos escolares no solo en los colegios públicos también en los concertados una medida que pretende eliminar el carácter propio de cada centro que es la identidad que marca a cada comunidad educativa esta ley es también un ataque directo a la escuela concertada al eliminar el concepto de demanda social estos colegios no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más solicitudes también la educación diferenciada verá coartada sus subvenciones relegándolos a una segunda categoría de centros por último el estado podrá no concertar los centros ante las renovaciones aunque el centro esté lleno quedando al arbitrio político la renovación la norma establece un plazo de 10 años para eliminar la educación especial a través de vaciar sus aulas pretende que en este periodo los centros tengan medios para atender a los alumnos con discapacidad eliminando así los centros de educación especial dejando sin dirección a las familias estos alumnos necesitan unos especialistas concretos unas ratios muy bajas y medios económicos el sistema actual funciona mejor que lo que quieren implantar y así lo defienden las asociaciones de padres y centros de educación especial todo eso a todo eso se le añade la subida del 21% de IVA que plantea el gobierno para la educación de los presupuestos generales del 2021 dicha medida viene además en el peor momento ya que ahora es cuando más aulas son necesarias para tener el distanciamiento social entre los alumnos y rebajar los participantes en cada grupo burbuja el derecho de un niño no es a la escuela por eso son cinco minutos en el primero bueno pues entonces paso ya a la parte de acuerdo primero instar al gobierno de España que renuncie a la tramitación de una ley sin participación de la sociedad civil y la comunidad educativa en su tramitación segundo instar al gobierno de que España renuncie a la tramitación de una ley que acaba con el derecho de los padres a elegir el centro en el que quieren formar a sus hijos tercero instar al gobierno de España que salvaguarde el derecho que ampara a las familias a elegir la educación que quieran para sus hijos cuarto instar al gobierno a que abandone cualquier intención adobinadora de cualquier ley educativa y quinto instar al gobierno para que se eduque a las futuras generaciones en los valores de trabajo mérito y esfuerzo tan necesarios para el progreso individual como social gracias muchas gracias iniciamos un turno de intervenciones comienza comienza Madrid sí señora Martínez buenas tardes en primer lugar y bueno aprovecho nada unos segundos de mi tiempo en primer lugar para felicitar el año a todos los vecinos y vecinas a todos los compañeros y compañeras de la corporación y sobre todo para bueno dar la enhorabuena a todos los trabajadores que están en estos momentos en las calles de nuestro municipio de Leganés limpiándolas y sobre todo bueno pues facilitando la movilidad que ha sido un trabajo muy duro y muy difícil desde el viernes de la semana pasada así que mi agradecimiento a todos ellos y también a la ciudadanía por la paciencia que está teniendo bueno pues volvemos otra vez a este debate que ya se ha agotado es un debate agotado en la esfera política pública donde en una semana en el mes de diciembre fue extremadamente importante todo lo que sucedía alrededor de una ley educativa donde se ponía en jaque o se ponía contra las cuerdas un gobierno progresista en el estado con el partido popular a la cabeza en contra de esta ley educativa y sin embargo este debate ya se ha terminado esto es un debate agotado en este momento por parte de la derecha y en este momento los problemas reales de la ciudadanía sobre todo en la comunidad de Madrid es cómo se vuelve a las aulas entre una ola de frío y la tercera ola del COVID realmente los problemas cuando hablamos en educación y en la comunidad de Madrid tenemos que centrarlos en este en este sentido no tanto en cuál es la lengua vehicular concepto que se lanzó precisamente con el partido popular que antes no existía y que se inaugura con el partido popular sin embargo Ciudadanos va cambiando en este va y ven en cuanto se aprobó la ley en el 2013 y el contenido de la moción que estamos debatiendo en este momento mientras que en el 2013 defendía una escuela trilingüe pública y de calidad donde las lenguas vehiculares fueran tres el castellano el catalán y el inglés para toda la escuela pública y de calidad en este momento nos vemos con un problema irreal que es el ataque al castellano miren los problemas reales de nuestro país en este caso de la educación en nuestro país no son abordables desde el debate del castellano si el castellano no y mucho menos los problemas de los madrileños y de las madrileñas que en este caso los principales problemas que tenemos que hablar es de la falta de igualdad de oportunidades de inclusión educativa de segregación económica del alumnado o de falta de la inversión pública creo que nadie puede poner en duda que ni un solo niño ni niña de nuestro sistema educativo sale de las escuelas sin hablar castellano lo realmente alarmante lo realmente alarmante es que salen de las escuelas sin hablar la lengua de la tierra en la que viven y esto a lo mejor sí que debería ser lo más lo más acuciante y además es que se está poniendo en debate que saber una lengua más es es una limitación cuando significa todo lo contrario significa una riqueza mucho mucho mayor y por supuesto cuestionar la constitucionalidad de una ley por la inclusión de lengua vehicular supone tener muy pocas miras porque las anteriores seis leyes educativas no incluían la lengua vehicular como concepto por lo tanto y no eran inconstitucionales por lo tanto aquí estamos ante una falacia concretamente en la Comunidad de Madrid deberíamos estar hablando de cómo abordar porque este es el Pleno de Leganés y Leganés es un municipio de la Comunidad de Madrid y por lo tanto los problemas que acuciantes dentro de la Comunidad de Madrid debería ser cómo abordamos que somos una de las regiones que más segregamos de Europa segregamos al alumnado por cuestiones económicas y también por sexo cómo se va a abordar todas estas cuestiones además debemos abordar todo el problema de nuestro sistema educativo desde otro paradigma desde cómo cómo vamos a ser capaces de que sea un sistema de igualdad de oportunidades y de inclusión educativa por otro lado parece ser que a Vox se le olvida que en su programa electoral decían cosas y decían cosas tales como y leo explícitamente en el 2016 educación inclusiva acabar con la educación Señora Martínez Señora Martínez Bueno, no la escuchamos en cualquier caso llevaba ya cinco minutos Bueno, continuamos con las intervenciones Más intervenciones Yo de unidad podemos Señor Mozos es usted o señor García Sí, sí señor Mozos Señor Mozos intervenga luego volvemos con la señora Martínez Sí, efectivamente la señora Martínez quería decir que en su momento Vox se apuntó al carro de la educación inclusiva porque bueno porque es lo que se llevaba y tampoco estoy seguro que sin tener tampoco mucha idea simplemente lo pusieron en el programa pero bueno efectivamente esto es un debate muerto no ya porque la situación que tengamos es con la que ha caído y nosotros estamos aquí hablando de esto ya que en su día estaba muerto ya pues a mí no sé me parece un poco frívolo pero bueno vamos a aprovechar para hacer un poquito de pedagogía ha empezado el señor Morago leyendo el artículo de la constitución efectivamente dice muy claramente serán oficiales en sus respectivas comunidades en función de lo especificado en los estatutos habla de riqueza lingüística de patrimonio cultural y de protección y respeto entonces es que ya está o sea el castellano el catalán el de osquera el aganés son oficiales en sus respectivas igual de oficiales que el castellano no es un poquito menos no es bueno vale es oficial pero el castellano es vehicular es que no funciona así la gente que vive en esas comunidades tiene el derecho y el deber de conocerlas y de usarlas y bueno también quiero recordar que la lengua de signos española también es oficial y es oficial y es española y es en todo el territorio nacional y también es la lengua materna de muchísimas personas de personas sordas y personas oyentes en fin tenemos el deber de conocerla yo que si la conozco se lo recomiendo todo el mundo es un recurso muy útil hasta en personas sin discapacidad auditiva pero en fin y luego otros idiomas que hay que no son oficiales en Aragón en Ceuta y Melilla en Asturias si es que España España tiene mucha historia entonces bueno decir desde la atalaya del privilegio del idioma dominante que este acervo cultural que tenemos aquí ataca deliberada y sistemáticamente al castellano pues o es ceguera o es mala intención además esto es una cosa muy curiosa que pasa en Estados Unidos también también allí hay conservadores rancios que dicen que el inglés está en peligro y allí el idioma digamos agresivo precisamente es el nuestro y también se ríen de ellos porque es que no puedes poner en peligro el inglés igual que no puedes poner en peligro el castellano si es que están en el top 3 de los idiomas del mundo sobre la moción de Vox bueno voy a obviar las numerosas referencias al adoctrinamiento a la educación manipuladora a los comisarios políticos en un esfuerzo sincero de tomarme en serio la moción y contribuir al debate entonces primero la interpretación interesada que hace del derecho a recibir formación religiosa y moral si ese derecho lo tiene y no lo cuestiona nadie pero eso no significa que deba hacerse desde la escuela pública o que deban crearse plazas en centros privados concertados para suplir esas carencias vayanse ustedes a la iglesia que es lo que como si es su derecho como si es su derecho constitucional luego el derecho a un niño no es a la escuela pública es a la educación pues yo que como eslogan no sé pero vamos que es que esto ya nos ha interesado o sea retorcer la realidad porque precisamente es la escuela pública la que garantiza el derecho a la educación y si no donde están las escuelas privadas en las escuelas rurales privadas cuántas escuelas han abierto la federación española de religiosos o de la enseñanza en estos pueblos en estos parajes por lo poblado así que al final no va a ser la fe ni la libertad de elección esto al final es lo de siempre la pela supongo que en estos pueblos si valen las iglesias para hacer la catequesis ahí no no hay problema sobre la asignatura doctrinadora que dice al igual que la educación para la ciudadanía o la formación del espíritu nacional o sea igualito vamos igualito les parece fatal educación en valores cívicos y éticos prefieren alengar a la gente contra los centros de menores o decir que el gobierno ha salido de las urnas es ilegítimo o pues eso claro porque muy cívico y ético lo suyo pues entiendo que no que no les guste y luego que los contenidos no sean totémicos y no estén tallados en piedra es bueno en un país diverso hay una serie de competencias comunes que son troncales que son para todo el territorio pero luego el currículo que se usa para transmitir esas competencias pues puede y debe variar y adaptarse a las realidades de las diferentes realidades regionales y que no se pueda repetir curso cada año pues también también es bueno porque hay cientos de motivos por lo que un niño o una niña le puede dar mal el curso y suspender y muy pocos tienen que ver con el trabajo el mérito y el esfuerzo que ustedes reivindican a lo mejor refuerza los contenidos tampoco tampoco es seguro lo que sí es seguro es que lo desubicamos destrozamos los lazos sociales que haya hecho previamente esperando que construya nuevos con compañeros más pequeños que los consejos escolares recuperen competencias es bueno es bueno no solo no elimina el carácter propio de cada centro como dice su moción sino que es que contribuye a su articulación sobre el fomento de la educación inclusiva que no la eliminación de la educación especial pues igual no solo no limita la posibilidad de elección de las familias sino que es que las amplía ofreciendo más modelos tenemos que salgan más modelos por último ya termino el concepto de demanda social igual que lo de la lengua vehicular es un concepto interesado se introdujo en la ley BERT del PP y se vino a cargar el equilibrio establecido en 1985 donde la educación concertada complementaba la red de escuelas públicas y esto solo ha servido para hacer negocio como también ha apuntado la señora Martínez para segregar para que las clases medias tengan acceso a educación privada subvencionada por el Estado y que la escuela pública se quede bueno para familias migrantes o familias autóctonas de bajos recursos yo esto ya no va a ser así esto vuelve a ser como antes ¿no? el concierto ya no depende de la creación de centros ni de la demanda social sino que depende de la planificación de los recursos públicos yo entiendo que a ustedes señores y señoras de la derecha turbocapitalista esto no les gusta no les voy a intentar convencer pero vamos a votar en contra en ambas mociones nada más gracias intervino ahora el grupo popular si intervengo yo señor reposición la palabra gracias pues referente a estas mociones ya tuvimos una una iniciativa hablando de educación en el pasado pleno y no puede ser que se obvie el castellano como lengua oficial en una ley educativa dice el señor mozos que no se pone en peligro el castellano en esta ley mire señor mozos lo que no puede ser es que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales sean fuente de discurso señor recuenco señor recuenco no nos la escuchamos ¿no? tiene apagado es que tiene apagado el audio no sé que habrá no sé que habrá pasado disculpe le decía que le decía decía que el señor mozos había señalado que no se pone en peligro el castellano mire lo que no puede ser es que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales sea una fuente de discriminación como ha sucedido en el ejercicio del derecho a la educación y sabe usted que eso ha pasado en determinadas comunidades autónomas hay que respetar y cumplir el artículo 27 de la constitución española el 27.3 que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones además de sus manifestaciones señor mozos se ve claramente el ataque constante que realiza usted a un determinado pensamiento y usted mismo por su boca pues le pierden esas manifestaciones que realiza porque dice vivimos en una sociedad diversa pues por eso respételos y que decidan los padres donde quieren llevarlos y si quieren ir a centros religiosos que vayan también respételos porque así debe ser hay que garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permite elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades hay que incorporar las medidas de calidad y excelencia referente en los países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimiento y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo como pueden ser por ejemplo la evaluación transparente la rendición de cuentas la autonomía de los centros el refuerzo de la función directiva aprovechando estas mociones quiero poner también en valor la libertad educativa la defensa de la libertad educativa que en Madrid en la Comunidad de Madrid está realizando el gobierno autonómico pese a que el Estado esté atacando esa libertad educativa ayer se procedió a proteger la educación concertada hasta el año 2027 y también se ha anunciado me imagino que ustedes lo saben la convocatoria de 3.700 plazas de profesores para el curso 2021-2022 también para fortalecer la educación pública votaremos a favor de la iniciativa de ciudadanos y en cuanto a la propuesta de Vox no compartimos la parte de su propuesta donde habla del cheque escolar no lo tenemos no lo tengo sinceramente del todo claro que sea un sistema que pueda funcionar a día de hoy sinceramente creo que el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid donde conviven la educación pública de calidad la concertada y la privada donde los padres pueden decidir dónde llevan a sus hijos a día de hoy es el mejor sistema que podemos tener pese a no estar de acuerdo con la parte expositiva sí que estamos de acuerdo con la parte donde exponen ustedes todos los acuerdos que hay que tomar y por tanto votaremos a favor a la señora Martínez que no sé si tendrá ocasión otra vez de conectarse aparte de escucharle las críticas a la Comunidad de Madrid sí que me gustaría que su segunda intervención me comentase qué actuaciones se están realizando en los colegios públicos por los daños que haya podido ocasionar el temporal para que el lunes puedan iniciarse las clases perfectamente en todos los colegios públicos de Leganés gracias es el turno de Deuleg quién interviene intervengo yo señor alcalde señor Aneri tiene la palabra muy bien pues muchas gracias lo primero que quería hacer es bueno pues felicitar el año a toda la corporación creo que por poco más que haga el año creo que será mejor que el 2020 casi seguro con todo lo que hemos pasado y también agradecer a todas las personas que han ayudado en estos días desde fuerza de seguridad hasta los voluntarios de protección civil a todos los trabajadores del ayuntamiento que con los recursos que pueden han hecho lo que han podido y también a todos los vecinos que nos están ayudando a salir de esta situación tan complicada en la ciudad y bueno y que durante todo este año también han ayudado a muchas cosas se me escucha bien señor alcalde es que no sé si sí perfectamente sí vale y luego ya en otro orden de cosas hablando un poco de lo que son las mociones bueno pues como han dicho algunos de los compañeros esta difusión está ya fuera de tiempo porque es algo que ya se ha cerrado y decidido pero bueno para explicar un poco nuestro posicionamiento político dentro de ambas mociones por respecto a la moción de Ciudadanos hay una de las frases que dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección pues obviamente nosotros estamos de acuerdo con esta frase y lo que también estamos de acuerdo es que está claro que el castellano tiene que ser pues la lengua digamos vehicular del Estado yo supongo que esta moción que nos trae Ciudadanos aquí pues bueno no deja de sorprender supongo que es una moción enlatada que viene de serie en la casa y que creo que prácticamente el principal problema que existe es con el tema del catalán yo creo que poco va a cambiar esta ley como se está dando en realidad ahora mismo todo sí que nos gustaría que las leyes no fueran cambiando cada dos por tres y que se consiguiera un consenso general porque la verdad es que estoy cambiando leyes y leyes y que no haya un consenso pero bueno parece que es más complicado de lo que de lo que de lo que es y sobre todo nos preocupa que que las leyes no se no se hagan escuchando a la comunidad educativa no se hizo con la ley DER y creo que en esta algunas partes de la comunidad educativa tampoco se han escuchado siendo justo y como les decía esto a nivel de Ciudadanos que a nivel de la Comunidad de Madrid llevándolo a otro punto pues me parece muy bien que se preocupen ustedes de que el castellano es una lengua vehicular de la enseñanza pero también les quiero recordar que aquí en la Comunidad de Madrid están apostando por un sistema bilingüe incluso trilingüe dentro de la escuela pública y que hay muchos niños que salen de estos colegios conociendo partes del cuerpo en inglés y no conociéndolas en castellano cosa que no pasa en otros lugares de España que lo conocen en ambos idiomas entonces yo creo que hay veces que hay que tomarse en serio muchas veces el lugar en el que ocupamos en el que estamos y que intentar generar los menos enfrentamientos posibles bajo ese prisma pero bueno está claro que nosotros sí que entendemos que hay que respetar todos los idiomas pero que el castellano tiene que ser lengua oficial y común de todos los españoles y respecto a la moción de Vox bueno ya he comentado lo de que la sociedad civil debe participar en esta ley educativa y en todas cosas que efectivamente no se ha hecho a largo de tiempo que nos gustaría también que fueran leyes educativas consensuadas con el tema de que el derecho del niño no es a la escuela pública es a la educación estoy totalmente en contra de esta frase el derecho de un niño son muchos pero el derecho es a la educación y quien garantiza una educación a un niño es la escuela pública y nosotros tenemos que estar como representantes públicos garantizando el que haya plazas públicas para todos los niños y luego después vendrá la privada a tener también su público su gente que quiera la privada sus padres que quieran ir libremente a esos centros pero nosotros lo que tenemos que garantizar es que haya plazas en la escuela pública para todos los niños no se puede seguir dando situaciones en las que haya barrios eleganés donde la gente se ve forzada a ir a uno u otro centro porque en la pública no lo hay eso no puede ser hay que garantizar la escuela pública para todos de alguna manera dice que esta ley dice usted que impone más competencia a los consejos escolares bienvenido sea porque con la ley ver los padres estábamos fuera prácticamente de los consejos escolares prácticamente nos dejaban decidir dentro de los consejos con esta ley y el representante municipal ha asistido siempre en los consejos escolares siempre ha asistido y es una persona que asiste al consejo escolar como existe la parte del profesorado asiste la parte de los padres asiste la parte de los profesores pues asiste una persona por consejo escolar como representante municipal que tampoco tiene por qué asistir al consejo cuando se le convoca no es obligatorio pero bueno debería pero no es un condicionante para eliminar el carácter propio de cada centro ni muchísimo menos es más muchas veces ese representante municipal puede aportar una información que puede ser muy importante para el centro cuando habla usted de que en un plazo de 10 años quiere eliminar la educación especial yo creo que hay que tener cuidado con lo que se dice mire es cierto que la educación especial tenemos que tener en cuenta que esta esta ministra que tenemos ahora mismo la ministra Cela viene de ser consejera de educación del País Vasco y en el País Vasco la educación especial prácticamente no existe ella quiere imponer por decir de alguna manera su visión de la educación en el resto de España y bueno a mí verdad que me gustaría que en muchos lugares tuviéramos la calidad de la educación pública del País Vasco vamos donde hay que firmar pero también es cierto que a veces las posibilidades de todas las comunidades autónomas no son las mismas y tampoco las comunidades quieren hacer todo lo mismo porque cada uno la gobierna diferentes colores pero no es que quieran eliminar la educación especial lo que quieren hacer es una escuela más inclusiva y también vaya por delante lo que les digo que es que creo que les va a costar mucho más de 10 años porque si ahora no se están llevando a cabo ciertas cosas más sencillas como para eliminarla esta educación especial si termino señor alcalde y luego por supuesto del tema del cheque escolar estamos totalmente en contra porque esto nos parece que son temas de alianza popular en otros tiempos vamos lo que ocurre es que luego llega usted al tema de los acuerdos y hombre pues en los acuerdos sí que podemos estar de acuerdo porque hay cosas en las que estamos de acuerdo pero lo que es en la exposición de motivos para nada bueno pues vamos a dejar a ver un segundo turno de intervenciones que que es lo que nos dice la señora Tejero gracias gracias interviene ahora la señora Jiménez buenas tardes gracias señor presidente felicitar el año a toda la corporación y a los vecinos y agradecer a los empleados de este ayuntamiento sobre todo a los conserjes y personal municipal que estos días se está dejando la piel para condicionar nuestros colegios y que la vuelta a la presencialidad el lunes sea posible porque la presencialidad es lo único que garantiza la igualdad de oportunidades decir para empezar que este debate ya se tuvo en el mes de diciembre propiciado por el partido popular y además ya es un debate extemporáneo puesto que la ley ya ha pasado por el senado ya ha sido devuelta sin ningún tipo de enmienda y ya ha sido publicada en el BOE o sea que no tiene ningún sentido seguir haciendo esta campaña desprestigiadora de una ley que viene a resolver todo lo negativo de la ley de la ley ver cuando la derecha suele hablar de libertad de elección de los padres habla simplemente de libertad de elección de aquellos que pueden pagarla es como si la educación fuese un coche todos tenemos libertad para comprarnos el que queramos pero otra cosa es que podemos hacerlo o sea que es curioso este concepto de libertad que tiene la derecha cuál es la libertad de elección que tienen los padres cuyos progenitores las familias cuyos progenitores están en paro o los que tienen familia con necesidades educativas especiales o las familias que tienen hijos con conductas disruptivas creo que la elección de centro es mucho más que lo que promulga la derecha y para empezar hay que decir que la ley de la ley en su artículo 1 recalca que la libertad de enseñanza reconoce el derecho a los padres madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro en el marco de los principios constitucionales o sea que no sé a qué cuento vienen estas protestas realmente en el caso madrileño sí que hay una falta de libertad de elección del centro pero es sangrante en la cuestión de la elección en la escuela pública nos encontramos con desarrollos urbanísticos donde se ceden parcelas municipales a centros privados cuando ni siquiera existe un centro público y cuando este centro ya se ha llenado ya si eso hacemos uno público pero eso sí por fases o sea que la elección la libertad de elección depende del dinero que tenga su familia luego ya desmontando lo del castellano el castellano está aplicado en la constitución en su artículo 3 y de las sentencias que hablaba el señor Morago estas sentencias también dicen que de la misma obligación se tiene respecto a la lengua cooficial siendo obligatorio que los planes de estudios lleven a conocer la misma y eso no quiere decir que se hablaten en castellano en ningún caso y además que esta moción venga al gobierno de Levanés a la comunidad de Madrid donde el bilingüismo sí que está en muchos casos anulando el castellano es bastante curioso la señora Tejero decía que el derecho de un niño no es la escuela pública es la educación la educación pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y eso sí que es un derecho de todos los niños y nuestra obligación como representantes políticos es garantizarla luego tiene otra serie de mentiras por aquí como la asignatura de la religión la asignatura de religión no desaparece simplemente pierde el peso que tenía hasta ahora lo que no es normal es que la nota que se dé en esta asignatura tenga el mismo peso que otras asignaturas troncales decisivas dice que se elimina la posibilidad de repetir curso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Mozos que no siempre repetir curso significa que el alumno vaya a progresar y además tenemos en este sentido la experiencia de que muchos de los casos los alumnos que requiten son alumnos vulnerables alumnos cuyas necesidades no han sido cubiertas porque no hay medios en la educación en los centros públicos por supuesto más competencias a los centros escolares y querer decir que porque haya un comisario municipal que se vaya a cambiar o a dirigir el sentido de los votos es un voto entre otros muchos y señora Tejero en el caso de Leganés y desde este y desde este año todos los centros escolares que han pedido un representante municipal ha sido ha sido contestada su respuesta nombrando a un técnico porque entendemos que es el técnico el que tiene el conocimiento del área el que puede trasladar toda la información y el que puede hacer de la información recogida en estos consejos escolares repercuta en la planificación de nuestra de nuestra concejalía también habla de la educación especial si quieren acabar con ella no se quiera acabar con ella porque de hecho hay algunos alumnos que necesitan estar en centros de educación especial pero hay muchos otros alumnos que están en estos centros que con los apoyos necesarios podrían estar en los centros ordinarios pero de verdad señora Tejero no se preocupe usted por lo que vaya a pasar dentro de 10 años preocúpese por lo que está pasando ahora mismo tenemos alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios sin PT sin AL sin intérpretes de lengua de signos y tenemos una comunidad donde tenemos cuatro años de lista de espera en atención temprana eso sí que es preocupante y no tenemos que esperar 10 años eso lo tenemos hoy aquí en Madrid y en Madrid el cheque escolar del que tanto se sorprende el señor recuenco pero si eso lo ha puesto ustedes en marcha si el cheque escolar es un invento del partido popular tanto en las escuelas infantiles como que ahora quieren bueno quieren es que lo están imponiendo hasta en el bachillerato o sea que no sé que se sorprenda usted de esta manera cuando ustedes han sido los propulsores vuelvo a decir simplemente decir que vamos a votar en contra de las dos mociones porque no estamos de acuerdo porque este debate ya es estéril porque es una ley que ya se va a dar gracias gracias vamos a iniciar el segundo turno de intervenciones comienza el señor Morago y muchas gracias señor alcalde voy a tratar de ceñirme a los tiempos que para eso están y no me trae que cortar usted señora Martínez en cuanto a lo que usted hablaba de la segregación y luego las cuestiones económicas le puedo decir a ver que Ciudadanos cuando emerge efectivamente emerge en Cataluña yo no sé usted yo sí es verdad que durante aproximadamente una horquilla de nueve meses diez estuve compatibilizando mi desarrollo laboral en el sector privado entre Madrid y Cataluña y había veces que era difícil encontrar documentación en castellano a nivel a nivel institucional realmente difícil Ciudadanos no quiere ni mucho menos como va a querer encima Ciudadanos que se acabe con las lenguas cooficiales cuando emerge en una parte del territorio nacional donde tienen que convivir señor Mozos usted hablaba de idioma dominante no el castellano debe de ser un idioma común y con de tránsito internacional o sea efectivamente en la Comunidad de Madrid existen centros educativos bilingües pero no por eso se está potenciando el inglés con la línea o con la intención de que se acabe con el castellano simplemente para tener la opción de poder formar aquellos alumnos que en este caso sus padres o tutores lo consideren para que se tenga un rendimiento mayor yo sí le puedo decir una cosa señor Mozos yo sí le puedo decir una cosa con todo el respeto del mundo que también estuve viviendo en Galicia un tiempo creo que las lenguas cooficiales son una parte o sea un aporte cultural importantísimo tremendamente importantísimo pero vamos a ceñirnos a la realidad no han sido ni uno ni dos ni pocos los casos en los que familias que se han tenido que trasladar a territorios geográficos donde estaba con un arraigo muy importante la lengua ecooficial pues tenían ciertas dificultades hay que ser realistas ni más más ni más menos en cuanto a que si la moción es extemporánea o no señora Jiménez bueno pues puede serlo pero eso no merma el derecho a poder debatir sobre ella ha sido una quizás una falta de sincronía no ha podido ver antes pero eso no merma ni lo que dice la moción ni la capacidad de debatir sobre ella y ya por posicionar el voto con respecto a la moción de Vox efectivamente hay algunas cuestiones en las que podemos distorsionar con el tema del check y tal pero en general podemos estar fundamentalmente de acuerdo en la parte de acuerdos con lo cual el voto será favorable muchas gracias gracias y gracias por ajustarse al tiempo señora Tejerón si ya se me oye si utilizaré poco poco tiempo pues un poco insistir en lo que ha dicho el señor Morago me parece que estamos todos en este en este pleno llevamos muchos meses viendo como pleno tras pleno no somos capaces de ponernos al día ni se hace un pleno extraordinario o sea que personas que estáis en el gobierno y que digáis que es un debate extemporáneo cuando no cuando tienen en su mano poder hacer que los plenos se puedan hacer cuando se tienen que hacer pues me parece un poco no sé es una crítica un poco fuera fuera de lugar que el debate de la educación está muerto o que está ya acabado señor Mozo será para usted porque su partido acaba de aprobar una ley con el partido socialista pero no lo será para los que estamos en contra de este tipo de educación porque defenderemos a los votantes y a los que piensan como nosotros hasta el final como lo hacen ustedes y una cosa le voy a decir eso de mandarnos a los que queremos estudiar religión o que nuestros hijos estudien religión a la iglesia lo mismo le digo si quieren implantar el comunismo váyanse a Venezuela o váyanse a Cuba aquí cada uno tenemos libertad para defender lo que consideramos entonces pues no me parece que sea muy acertado por su parte aunque esté en las antípodas de lo que nosotros pensamos y por supuesto libertad para estar en un colegio público o en un colegio privado y ¿saben por qué? porque la propia ministra Cela usa esa libertad de llevar a sus hijos a un colegio privado religioso y segregado gracias gracias interviene ahora la señora Martínez disculpen el interruptus de la intervención anterior voy a ajustarme al tiempo en definitiva bueno son las 5 y 20 ya hemos tenido el bingo de Cuba Venezuela falta el pleno de socialcomunista señora Tejero Vox no defrauda en ningún pleno del Ayuntamiento de Leganes muchísimas gracias al fin y al cabo si tenemos este debate es precisamente porque era importantísimo en el mes de diciembre y todo versaba sobre la educación sobre la nueva ley educativa y cuando decimos que este debate está agotado en el escenario público es porque la derecha ya ha agotado este debate ya veis la derecha y la extrema derecha ya ha agotado este debate no significa que no tengamos que debatir sobre la educación y las leyes educativas ni siquiera de cuál es la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid que ha servido de laboratorio neoliberal de políticas como ya han dicho compañeros y compañeras de corporación que ha supuesto la segregación socioeconómica de todo el alumnado de la Comunidad de Madrid y donde al final no se está garantizando la igualdad de oportunidades mientras que la derecha está hablando de religión y lengua el resto de formaciones políticas de lo que estamos hablando es de condiciones económicas y sobre todo de cuál es la escuela pública que está dejando el Partido Popular con un sistema bilingüe que claramente es ineficaz y donde el alumnado está teniendo grandes dificultades estamos a la cabeza en fracaso escolar en abandono escolar y además en segregación en esta región de la Comunidad de Madrid hablemos de educación debatamos de educación pero no de una ley educativa que ya ha terminado su proceso y es un proceso que ya está aprobado sino de cuáles son los condicionantes que estamos ofreciendo a la ciudadanía en este caso de la Comunidad de Madrid para poder acceder a una escuela pública que es lo que garantiza la igualdad de oportunidades señora Tejero también de la España que madruga señora Tejero también de esa también de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que es de lo que estamos hablando de una red pública de educación que garantice que todo el mundo tiene una plaza en la escuela pública y que su libre elección por supuesto pueda ser irse a otro tipo de educación ahora bien otro tipo tendremos también el debate sobre qué otro tipo de educación pero lo que se tiene que garantizar precisamente son las plazas públicas y también la participación de la ciudadanía en las decisiones muchas gracias muchas gracias señor Mozos su turno rápido por partes al señor Recuenco yo no he dicho que se ponga en peligro he dicho que no se puede poner en peligro el castellano que no se puede poner en peligro o sea de verdad tan débil es nuestro castellano que 10 millones de catalanos parlantes lo ponen en peligro alguien ha avisado al instituto Cervantes de eso a lo mejor habría que trabajarlo ya se ha hablado del inglés en la comunidad de Madrid el colmo cuando dice claro dice el señor Morago que en Madrid se intenta fomentar el uso del segundo idioma pero en Cataluña no en Cataluña no se intenta fomentar en catalán en Cataluña es discriminación al castellano que no que de verdad que este el problema lo tienen ustedes sobre si es un problema con la religión o no yo no tengo ningún problema con la religión siempre que no me intente imponer su moral ningún problema yo he trabajado en colegios religiosos y una de las actividades del taller de ajedrez en esos colegios era hacer un Belén y pasábamos a las piezas con plastilina y tenías allá los peones el niño Jesús los reyes y toda la vaina súper bonita la actividad ningún problema el problema es ese que sea ya cuestión de que todo el mundo lo haga o de que yo tenga que hacer esa actividad en todos los colegios sean religiosos o no pues eso ya le digo que no el derecho es claro el derecho es el proteger que nosotros aquí nos saquemos una ley donde se cierren las iglesias o se prohíba enseñar religión cristiana nosotros los comunistas locos o la derecha loca que diga que no que no se puede enseñar que no pueden ir a los templos de los testigos de Jehová o a las mezquitas porque no es la religión católica cristiana apostólica el derecho les protege de eso no implica que tengamos que abrir plazas para enseñar religión y mucho menos privadas y para terminar bueno si al señor Tejero ya salió el comunismo si esto es pero lo de la lengua vehicular del estado es que insisto que es una chorrada en Estados Unidos hay en algunos estados no está reconocido el inglés como idioma oficial pero es el idioma que habla todo el mundo si es que no hace falta una ley donde se diga eso que estamos diciendo que en el territorio donde se inventó el castellano y donde se exportó a todo el mundo hasta el punto de hacerla la segunda lengua en extensión geográfica del planeta aquí no es oficial no todo el mundo que vive en este país sabe hablar castellano en México sí pero aquí no en fin nada más que changemos esto y el debate cíclico ya lo tendremos en otra ocasión gracias gracias interviene el señor Cuenco sí gracias se escucha ¿no? sí, sí ah, vale bueno, gracias bueno, primero me voy a dirigir conjuntamente a la señora Martínez a la señora Jiménez y al señor y al señor Mozos ustedes parece ser que les ofende bastante y se meten bastante con el bilingüismo que existe en la comunidad de Madrid cuando yo creo que no es nada malo que se aprendan cuanto más idiomas mejor de hecho en la primera intervención lo he dicho así de claro que existan otra serie de idiomas no es malo o sea, es importante o sea, es bueno que exista esa cooficialidad de los idiomas y que salgan otra serie de idiomas lo que no puede existir como existe en una comunidad autónoma que a usted señor Mozos y a usted señora Jiménez les están apoyando esos separatistas en Cataluña existe una discriminación existe una discriminación en el ejercicio del derecho a la educación que sí existe cuando un padre quiere llevar a sus hijos a un determinado colegio y no le enseñan en castellano esa es la realidad luego se han metido con la libertad de elección de Madrid diciendo que no que no existe libertad y que existe segregación ustedes saben y no mientan a los vecinos de Leganés que el 95% de todos los alumnos de la comunidad de Madrid el sitio donde han puesto en primer lugar que quieren ir allí están han conseguido esa plaza y en Leganés estamos por encima de esa media del 95% esa es la realidad evidentemente se podría conseguir el 100% y se está trabajando en la comunidad de Madrid para conseguir ese 100% con eso me refería a los tres conjuntamente cuando estamos hablando ya si es un debate externo un debate obsoleto yo creo que cuando estamos hablando de la defensa de los derechos fundamentales los derechos fundamentales no prescriben y hay que defenderlo si el derecho a una educación no es una educación en castellano sin que exista una discriminación de la educación siempre hay que defenderla y nunca prescribe el derecho a defenderla y ahora usted señor mozos no me voy a dirigir a usted en este caso solo me voy a dirigir a un gobierno al gobierno local en el que usted no forma parte y vamos a hablar de algo que no está obsoleto siguen faltando profesores en las escuelas públicas municipales y en la escuela conservatorio municipal eso es un ataque también a la educación pública en nuestro municipio que está realizando el partido socialista y le ganemos por eso usted le excluyó en este caso de esa ecuación señor mozos y eso es a lo que nos estamos enfrentando a día de hoy y la verdad es que ustedes siempre con la técnica del calamar soltar tinta contra la comunidad de Madrid y contra la libertad educativa y el bilingüismo que tanto está prosperando porque la comunidad de Madrid y ya me remito a las mociones que han presentado Ciudadanos y Vox estamos defendiendo esa libertad de elección y se cree y se está potenciando tanto la educación pública la concertada y la privada se puede convivir con las tres como a día de hoy se está realizando y se está defendiendo por parte del gobierno de la comunidad de Madrid Muchas gracias es el turno de la señora Anería Sí, gracias señor alcalde Bueno, pues como ya hemos estado hablando de temas de Estado si le parece bien vamos a hablar ahora de la comunidad y del ayuntamiento yo es que tengo para todo Señor Recuenco siento decirle que no todo el mundo ha podido elegir el colegio que quería si no habla usted con la familia de Solagua que se ha quedado con una clase entera en la calle me preocupa que la comunidad de Madrid que falten profesores que falten apoyos y que sigamos en algunas condiciones no dotando de recursos a todos los niños que tienen ese derecho a la educación para poder ser unos ciudadanos de bien el día de mañana así que en ese sentido me preocupa mucho las carencias que hay en la escuela pública dentro de la de la comunidad de Madrid y luego a nivel local pues obviamente me preocupa muchísimo las carencias que hay en la escuela de música en las escuelas infantiles pero bueno como el día 21 tenemos un pleno para hablar de esto pues si quiere lo dejamos para ese día pero sí que me gustaría aprovechando que va a intervenir la concejala de educación de este ayuntamiento el hacerle una petición durante estos días me están llamando muchas ampas para decirme que cómo se va a solucionar el tema de los coles el lunes entonces sí que me gustaría que nos decían las pautas que están siguiendo porque algunos nos dicen que no les dejan ayudar a otros les dicen que solo limpian los coles por fuera o también por dentro en fin quería que me dijera hasta qué punto pueden ayudar los padres o no si pueden mandar mañana un escrito a las ampas o los directores para aclarar todo este tema y si es necesario incluso que el departamento jurídico pueda hacer un papelito para que los padres se responsabilicen un poco de su entrada en los centros porque oye también entiendo que no podemos dejar entrar a cualquiera y que no cualquiera puede hacer cualquier labor ahí dentro pero si están pensando en algún si tienen algún plan para llevar adelante todas estas cosas muchas gracias muchas gracias pero señor Aleria ¿nos puede confirmar el sentido del voto en las dos mociones? pues mire nos vamos a vamos a votar a favor de la moción de Ciudadano y bueno pues en la moción de Vox aún estando en contra de lo que es la parte de la exposición de motivos pues como los los acuerdos no nos parecen mal vamos a abstenernos gracias señora Jiménez tiene usted la palabra bueno reiterar nuestro voto en contra y en respuesta a la señora Anería por supuesto que todo el gobierno tiene un plan que lleva poniendo en marcha desde el mismo lunes en el que todos los conserjes están trabajando en grupos por colegios para despejar las zonas desde el mismo martes además se incorporaron 10 nuevos conserjes del programa de empleo de un programa de empleo que están también apoyando y para decirlo pues el desarrollo de todo este accesibilidad a los centros va muy avanzado y todavía queda parte de hoy mañana y todo el fin de semana porque va a trabajar también con refuerzos el fin de semana y desde luego agradecer a todas las AMPA y a todas las familias que se están poniendo a disposición entendemos que es una situación peligrosa que debe ser manejada por profesionales por técnicos como se está haciendo y como la evolución está siendo favorable cuando está a mi disposición le he dicho que al principio lo estamos acometiendo nosotros y que si hubiese alguna necesidad de ayuda se la pediríamos muchas gracias muchas gracias vamos a cerrar el turno de debate comienza la señora Tejero pues nada ya no vamos a insistir en lo que en lo que está en lo que está claro pero oyendo a la a la señora Jiménez me gustaría que aclararan sé que no tiene nada que ver pero es que justo lo contrario a lo que dijo usted como alcalde ayer en la junta de portavoces ayer nos dijo que no era la prioridad y que los colegios no se había entrado todavía no por nada sino porque porque se haría más adelante y ahora nos dice la señora Jiménez que se está trabajando desde el lunes es por tener claro que es lo que realmente se está haciendo gracias gracias va a intervenir Ciudadanos no Enrique se ha tenido que marchar sí lo sé señora Cano no simplemente dar por cerrada ya la intervención y esperar la votación de cada uno de los gracias bueno pues pasamos haremos la votación la primera votación que deberíamos la primera moción que deberíamos votar es la de Ciudadanos la del punto número 4 que tendría 12 votos a favor de Vox Ciudadanos Partido Popular y ULEG y 15 votos en contra de más Madrid le ganemos Unidas Podemos Izquierda Unida y PSOE y la segunda moción que es la de la de Vox contaría con 8 votos a favor el propio Vox de Ciudadanos y del Partido Popular 4 abstenciones de ULEG y 15 votos en contra de más Madrid le ganemos Unidas Podemos Izquierda Unida y PSOE pasamos ahora a la moción del punto número 3 que es la presentada por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía relativa al instar al gobierno de gobierno a que se involucren en el acceso a los fondos de recuperación europeos como una oportunidad para impulsar la financiación de proyectos locales que impulsen la sostenibilidad la digitalización el pacto verde y la transición ecológica interviene señora Cano Sí buenas tardes a todos y también desear a todos feliz año bueno el fondo Next Generation EU es un fondo de recuperación europeo que supone una inyección para España de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos esta dotación económica equivale al 11% del producto interior bruto y servirá para financiar a partir del 2021 proyectos que vayan en línea con la transición ecológica la transformación digital la cohesión territorial y social y la igualdad de género de esta forma la Unión Europea pretende dar un impulso modernizador al país y reavivar los motores de una economía seriamente afectada por el virus de esta cifra 72.700 millones entregarán a España a modo de transferencias no reembolsables desde Ciudadanos creemos que las entidades locales deberían poder gestionar directamente los fondos europeos de manera proporcional a la participación de la administración local en el gasto público es cierto que todavía hay incertidumbre y serán las próximas semanas cuando las instituciones autonómicas estatales y europea irán dando a conocer con mayor detalle la metodología y los criterios para la integración de los diferentes proyectos en la propuesta que deberá llegar a Europa para su evaluación final pero aunque no se conocen con exactitud las reglas de adjudicación de los fondos todo indica que la administración central autonómica y local serán las encargadas de coordinar los procesos de identificación selección y dotación de ayudas estamos sin duda en un momento clave para el futuro de la Unión Europea y sus regiones y en la medida en que las ciudades y los municipios constituyen el tejido vertebrador de los territorios también este programa es una excelente oportunidad para identificar proyectos transformadores en la dirección señalada y es aquí donde pedimos al equipo de gobierno que ayude a nuestras empresas en relación a este tipo de ayudas la Comisión Europea ha mostrado su predisposición a que las empresas candidatas se presenten en cooperación con más organizaciones incluso mencionan que la colaboración pública-privada enfocada a la creación de empleo aumentaría las posibilidades de recibir el impulso económico para llevar a cabo grandes proyectos la colaboración público-privada habilitaría a consultoras especializadas puedan ofrecer una gama de servicios de asesoramiento en el diseño de estrategias para acceder a los fondos y la identificación de proyectos susceptibles de recibir financiación o subvenciones como son la elaboración y adaptación de proyectos a los requerimientos y condiciones de la Unión Europea la preparación y presentación de documentación la gestión de los temas legales regulatorios o fiscales relacionados con los fondos etcétera por tanto la colaboración del ayuntamiento de Leganés puede ser crucial en la identificación de estos proyectos traemos esta moción porque creemos que el ayuntamiento de Leganés puede ayudar a las empresas situadas en nuestro municipio a que conozcan estos fondos y ayudarlas a crear proyectos que por un lado permitan captar los fondos Next Generation y lo que es más importante permitan la recuperación de Leganés conduciéndola hacia una economía moderna verde y sostenible lo que se trata es de ayudar a que las empresas de Leganés no se queden atrás por desconocimiento o falta de apoyo además 2021 estalla aquí lo que implica que además hay que hacer toda esta reflexión muy rápido y pasar a la acción inmediata por todo ello el grupo municipal ciudadano sista al ayuntamiento de Leganés a que adopte los siguientes acuerdos uno pedimos al equipo de gobierno del ayuntamiento que ayude a las empresas instaladas en nuestro municipio especialmente a las pymes a que conozcan las características de estos fondos y así puedan aprovechar y conseguir las ayudas del plan europeo de recuperación Next Generation esta ayuda es fundamental para las pymes las cuales representan el tejido empresarial de nuestro país y de nuestro municipio y además son las más necesitadas de estas ayudas pedimos al equipo del gobierno de Leganés que para evitar perder estos recursos que pudieran llegar a nuestro municipio establezca una estrategia como ciudad que permita apoyar proyectos empresariales en solitario o en cooperación con el ayuntamiento y que responda a la estrategia basada en los cuatro ejes transversales ya mencionados la transición ecológica la transformación digital la cohesión territorial y social y la igualdad de género si el ayuntamiento no pudiera articular este servicio creemos que sería muy necesario contratar los servicios de una consultora especializada en este tipo de asesoramiento a empresas y administraciones que ya están trabajando en España ayudando a muchas administraciones muchas gracias gracias iniciamos un turno de intervenciones sí comienza la señora de gelo sí bueno pues en esta en esta moción Vox se va a abstener perdón a abstener ya que para nosotros las primes autónomos de nuestro país necesitan ayudas para subsistir para no cerrar sus negocios y para alimentar a sus familias esto no es más que otro chiringuito para alimentar a todo lo que se ha creado en torno a la gente 2030 y como ya hemos sabido todos y lo hemos escuchado a través de la UNESCO y a través de Greta se trata de cambiar las mentes y no cambiar el clima y eso muestra de ello es lo que dice Ciudadanos en su propia moción y es que sería muy necesario contratar los servicios de una consultora especializada en este tipo de asesoramiento a empresas y administraciones señores de Ciudadanos cualquier autónomo o empresario de este país y supongo que la administración pública también sabe perfectamente si no ha trabajado toda su vida en la política cómo utilizar el dinero para ayudarle no necesita ninguna consultora para que le digan cómo tiene que gastarse este tipo de ayudas lo demás son chiringuitos así que por eso insisto nos vamos a abstener gracias muchas gracias señor Muñoz si bueno intervengo en este punto para decir que estamos de acuerdo con la moción que acaba de presentar Ciudadanos estamos muy de acuerdo en que las administraciones locales pueden gestionar directamente una parte de estos fondos y esperamos que cuando la Comunidad de Madrid tome una decisión respecto a esto sea en este sentido como bien dicen en la propia moción en las próximas semanas se conocerían la metodología y los criterios para acceder a estos fondos pero es algo que aún no conocemos unas cuantas semanas después más allá de lo que el 16 de diciembre se dio luz verde al reparto de estos fondos por el Parlamento Europeo y de que estos fondos se podrán gastar con carácter retroactivo a uno de febrero de 2020 y bueno yo no tengo ninguna duda de que este gobierno local sabrá gestionar estas ayudas y sí decirle a la señora Tejero que siendo cierto que muchas de nuestras empresas conocen perfectamente en qué habría que ayudarlas también es verdad que estos procesos de financiación llevan una burocracia que muchas veces a menudo no es fácil para ellos por lo tanto bueno quería matizar las palabras de la señora Tejero y bueno y decir que sí que la la gente las empresas pueden saber en qué gastarse en dinero pero toda la tramitación pertinente es posible que no la conozcan gracias más intervenciones sí señora Gil gracias señor alcalde bueno pues el proyecto europeo está claro que ha de volver a los principios que lo fundaron y poner la solidaridad la cooperación y el apoyo mutuo en el centro este acuerdo nosotras pensamos que es una buena noticia para España pero también es un balón de oxígeno para un proyecto europeo que está en crisis esta es una victoria que llega pese a las trabas puestas durante todo el proceso por parte no solo de algunos países que buscaban evitar que llegaran las ayudas económicas a los países que más sufrimos las consecuencias de la crisis sino también de las derechas que como vemos en España pues se posicionan con el modelo que ya descendieron en el 2008 la austeridad y los recortes el frente austericida ha perdido la batalla y esa es una buena noticia para los millones de ciudadanos y ciudadanas a quienes este acuerdo les toca directamente y garantiza seguridad para ellos y ellas lejos de suponer un obstáculo para el desarrollo del programa de gobierno el paquete aprobado significa un enorme estímulo para continuar con la transformación en clave de lo público que nos marcamos en el acuerdo de coalición la movilización de fondos de 750.000 millones de euros en el horizonte 2020 2030 si nos vamos acostumbrando ya también a decir 2030 en vez de 2030 fondos destinados a la recuperación de la región va a suponer una movilización de recursos equivalentes al 17% de la renta nacional bruta de la Unión Europea se van a repartir 360.000 millones en formar de préstamos estos empezarán a devolverse a partir de 2027 tendrán plazo de amortización de 30 años a un tipo de interés también muy bajo España va a recibir 140.000 millones de euros durante los próximos seis años 72.000 millones serán para ayudas a fondo perdido va a permitir alcanzar dos objetivos el primero será impulsar la recuperación de nuestra economía y el segundo propiciar la transformación de nuestro modelo productivo avanzando hacia la transformación ecológica la digitalización la movilidad sostenible y el desarrollo de la economía de los cuidados los programas nacionales deberán ser aprobados por una mayoría cualificada de estados miembros y no por unanimidad de esta manera pues se logra esquivar la capacidad de de esto que exigen algunos países sin embargo se establece un freno de emergencia por el cual un estado miembro o varios podrán existir el seguimiento de un programa de otro país en caso de desviaciones con respecto a lo negociado en todo caso pues efectivamente quien decidirá sobre la continuidad del programa será el consejo europeo en la moción de ciudadanos dicen la colaboración público-privada habilitaría a consultoras especializadas nosotras creemos vamos que lo que quieren decir pues es solo lo que a ciudadanos y a la derecha les interesa en esta moción que es lo de siempre lo privado por encima de lo público nosotras estamos en contra y por eso efectivamente nuestro voto va a ser en contra muchas gracias en contra de acuerdo pasamos ahora en este caso al señor Recuenco que le veo ya preparado gracias bueno pues en relación a esta a esta moción que nos presentan debemos reconocer que el presupuesto plurianual de la Unión Europea para los años 2021-2027 es muy ambicioso mostrando una capacidad financiera sin precedentes del marco financiero plurianual y del instrumento de recuperación de la Unión Europea con un volumen total para estos años de 1,8 billones de euros que aportarán los recursos para una recuperación sostenible y la transición ecológica y digital de Europa por cierto señor Agil ese modelo que tanto dice usted que la derecha pues ha sido impulsado por el Partido Popular Europeo esa es la esa es la realidad parte de ese presupuesto plurianual lo compone el instrumento de recuperación de la Unión Europea del que la representante de Ciudadanos nos ha estado hablando en su moción y se ofrecerán a las personas las empresas las regiones y las ciudades europeas el apoyo que necesiten con urgencia para recuperarse de la pandemia del coronavirus la propuesta del instrumento de recuperación de la Unión Europea alcanza los 750.000 millones de euros y serían canalizados a los gobiernos a través de transferencias directas como has señalado en la moción también a través de préstamos y como usted señala correctamente en la moción a España le corresponden en los próximos años unos 140.000 millones de euros concretamente si se hiciese una buena gestión desde el gobierno del estado y permítanme que tenga mis dudas en estos primeros tres años del 21 al 23 España podría recibir por transferencias del programa de recuperación por un importe de unos 71.604 millones de euros a través de dos grandes instrumentos de inversión por un lado el mecanismo de recuperación y resiliencia que aglutinará hasta 59.168 millones de euros y a través de la ayuda de recuperación para la cohesión y los territorios de Europa que sumará hasta 12.436 millones de euros luego en otra moción hablaremos de estos últimos fondos y del reparto partidista que se ha hecho por parte del gobierno de la nación ahora no quiero entrar las oportunidades para nuestras empresas tal y como están conformados los fondos estarán en el parque de generación renovable la promoción de redes eléctricas y el despliegue de almacenamiento también en la rehabilitación de vivienda en planes de movilidad sostenible e infraestructuras asociadas actuaciones para la digitalización del tejido productivo y el impulso de la conectividad digital también hay un porcentaje destinado a la educación y formación profesional a industria comercio y turismo a trabajo a economía social y a ciencia e innovación así como a derechos sociales y a la agenda 2030 comparto con usted señora Pilar que la especialización señora Carlos perdón que la especialización que requieren estas materias llevan a que la obtención de esos fondos es difícil de conseguir y requiere de especialistas sobre la materia por ello comparto su iniciativa la votaremos a favor y sinceramente creo que no podemos permitir que se escapen estos fondos de la Unión Europea señora Tejero yo creo que son necesarias la contratación de especialistas sobre esta sobre esta materia para conseguir y gestionar la posibilidad de obtener esos fondos comparto con usted que nuestros autónomos y nuestras CIMEN necesitan recursos de manera inmediata para poder subsistir pero también hay que pensar en una recuperación inmediata aparte de la recuperación inmediata en una en una planificación a medio y largo plazo y evidentemente estos fondos pueden ayudar por parte de la Unión Europea y ese gran esfuerzo que está realizando la Unión Europea coincido de todas maneras con usted por ejemplo en que creo que las administraciones cuanto menos influyan en lo que es la gestión como tal de estos fondos mejor directamente que fuesen las las empresas a través de las empresas con los consultores externos para conseguir esos esos fondos lógicamente se tienen que solicitar o bien a la organización autonómica o bien a la administración autonómica o bien a la administración estatal que serán los que obtengan esos recursos y desde aquí desde el ayuntamiento que creo que es lo que propone la señora Cano en su moción pues evidentemente podremos asesorarles sinceramente creo que a día de hoy el ayuntamiento de Leganés no tiene los profesionales adecuados para hacerlo sin desmerecer son muy buenos profesionales en otras cuestiones pero creo que con la gestión de estos fondos no lo son es algo muy técnico muy especializado y evidentemente se requerirá seguramente la contratación de un equipo externo y desde el Partido Popular estamos de acuerdo Gracias es el turno de Uler Sí ¿Señor López es? Sí ¿Señor López? ¿Se me escucha bien? Sí, sí Bueno, pues en primer lugar es mi primera intervención en esta tarde por supuesto feliz año y también por parte de mi grupo y por mi parte pues yo sí quiero felicitar a los trabajadores por la gestión que han estado haciendo en estos días con el tema de la nieve efectivamente es una pena que las circunstancias con las que han tenido que trabajar la falta de infraestructura la falta de pues a veces de maquinaria incluso de herramienta pues hace que no que no les luzca el trabajo pero no es culpa de ellos la verdad es que que están trabajando lógicamente pero cuando uno va a la guerra con tirachina pues suele ocurrir estas cosas si normalmente una gestión es deficiente pues en momentos excepcionales pues se convierte muy 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 deficiente que es lo que nos ha pasado así es que reitera como dice mi compañero nuestras disculpas en la parte que nos toca y bueno pues que lo antes posible podamos volver a a la normalidad dentro de lo que teníamos antes también como normal Next Generation otro término anglosajón como lo de Housing First lo que viene a significar pues una cosa muy parecida y es que que venga otra administración pues hacer el trabajo que no hace este ayuntamiento y lo digo porque bueno pues esto es una moción pues de estas que presenta Ciudadanos bastante bien queda pero que señores de Ciudadanos hemos tenido también oportunidad tanto en las ordenanzas fiscales como en los presupuestos de demostrarle a las empresas que estamos al lado de ellas la capacidad y las posibilidades que tiene el ayuntamiento las ordenanzas que hemos aprobado no son precisamente favorables a las empresas y los presupuestos que se han aprobado pues se echan mucho en falta ayudas como estas que ustedes ahora defienden con estos fondos europeos leyendo su moción dicen en algún párrafo creemos que las entidades locales deberían poder gestionar directamente los fondos europeos o que las administraciones locales deberían coordinar los procesos para luego meter que sean gestoras especializadas quienes hagan el asesoramiento a las empresas y hablan ustedes de colaboraciones público-privadas mire no sabemos muy bien a qué se refieren ustedes con colaboraciones público-privadas si tiene que ver un poco con el modelo que defiende Ciudadanos aquí en Leganés ese modelo en SULE en el que van metiendo gerentes o si quieren meter de rondón alguna empresa gestora o algún grupo de empresa no lo sé conociendo a Ciudadanos pues a veces a veces da miedo en cualquier caso dentro de estas movimientos de cienquera por supuesto como vamos a votar a votar en contra eso sí con ese ese miedo y esa pinza en la nariz como como yo le digo si nosotros en principio nos vamos a abstener salvo que ustedes en el último párrafo ese que se refiere a a estas gestoras a que el ayuntamiento no lo haga directamente como recoge ustedes al principio de la moción pues si ustedes nos retiran ese párrafo lamentablemente no vamos a poder votar a favor y solo tendrá nuestra abstención así es que bueno si se queda solo el punto uno y el punto número dos nosotros no tendríamos ningún problema en votar a favor sino pues nuestro voto es la abstención muchas gracias gracias intervino ahora señora hay yo en verdad sí sí intervengo yo sí gracias bueno la verdad es que ya se ha comentado bastante por el resto de concejales que han intervenido sobre pues la cuantía de los fondos la los fondos todos los fondos del fondo de recuperación de la unión europea o sea yo no voy a incidir ahí más porque además creo que a lo largo de estos últimos meses ha estado en primera línea de toda la prensa y además recientemente todos hemos recibido y hemos visto en el boletín oficial del estado la publicación del real decreto ley 36 2020 por el que se aprobaban las medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del plan de recuperación transformación y resiliencia son son muchos millones muchos millones de los que se llevan hablando durante estos días los fondos de la unión ascienden a una cantidad de unos 750.000 millones como ya también se ha comentado aquí de los que 140.000 millones van a caer en España vamos ya están en España bueno no que estén que hayan llegado sino que han caído en España vendrán de una forma progresiva son un recurso dinerario que busca paliar el daño en principio a la economía de la unión por la pandemia pero también de una forma u otra aspira a orientar el desarrollo a corto y medio plazo de las economías locales que es lo que nosotros más nos interesa por la pandemia por todo lo que se ha pasado por la pandemia estos fondos son como si habláramos de unos presupuestos de la unión europea para paliar las situaciones de crisis producidas por la pandemia las grandes áreas donde se van a producir donde se va a incidir pues ya también creo que se ha comentado economía verde sostenibilidad inclusión de género cohesión territorial ciencia investigación digitalización todos sabemos que el gobierno de España está realmente comprometido y se ha tomado muy en serio esta iniciativa con el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica experte que además de ahora en adelante pues oiremos hablar bastante de estos proyectos estratégicos también dotados con una cuantía considerable de millones de euros y van a apoyar de una forma u otra las iniciativas a nivel territorial sectorial y también de empresas exponiendo todo esto está expuesto en la plataforma que también está se puede consultar en la web se han hecho múltiples ruedas de prensa explicando el plan España puede y a nosotros que nos queda a nivel local pues en principio lógicamente estar alertas estar expectantes para una vez que se publique toda la toda la tramitación de cómo vamos a tener que gestionarlo estaremos pendientes también tal y como ha dicho mi compañero de gobierno Fran Muñoz estaremos pendientes de en cuanto se publique cómo se van a gestionar estos fondos cómo tenemos que presentar los proyectos cómo se van a hacer si unos bien vía Estado vía comunidades autónomas yo creo que es importante también significar que la Federación Española de Municipios está pendiente está detrás de todos estos fondos de cómo se van a desarrollar hace no hace mucho la propia FEM nos transmitía a todas las entidades locales una declaración de la Federación sobre la participación de las entidades locales en estos fondos de recuperación y de cómo va a ser esa participación de la Administración local en este gasto público del Estado vamos a estar pendientes de ello estamos pendientes de ello y se prepararán pues todos los proyectos que haya que preparar y que podamos desarrollar por lo tanto desde el Grupo Socialista manifiesto nuestro voto a favor gracias muchas gracias señora Cano sí bueno lo primero dar las gracias por el voto positivo de algunas de las posiciones y bueno pues comentar que la verdad estas son las condiciones que se están ofertando para estos fondos que es una oportunidad para empresas y administraciones públicas que estar de espalda al sistema no ayuda a nadie y menos desde luego beneficia a las pequeñas empresas que bueno pues recordar que muchos municipios ya tienen avanzados y seleccionados incluso los proyectos que van a presentar yo creo que la comunidad autónoma que más avanzada va en estos temas es la del País Vasco que yo no creo es decir me parece imposible no querer ayudar a que las empresas puedan acogerse a estos fondos que sin lugar a dudas sin embargo estos procedimientos son difíciles que las pymes que no están acostumbradas a presentar proyectos con estas características sin lugar a dudas van a necesitar ayuda que en la moción lo que se pretendía es que esa ayuda en un primer momento la pudiera facilitar el ayuntamiento y si no la podía facilitar se buscara ayuda de consultoras que la estaban ya prestando y en cuanto a la colaboración pública-privada no es un tema de ciudadanos es la propia Comisión Europea la que dice que va a premiar iniciativas público-privadas si se traducen en creación de empleo y que lo único que se pretendía con el tema de las consultoras es mostrar que la contratación de estos servicios incluso si se realizaba desde el ayuntamiento de manera global lo que iba a hacer es facilitar a todas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas porque las grandes empresas ya han iniciado la redacción de los proyectos iban a facilitar la posibilidad de acceder a estos fondos estar de espaldas a un proyecto y a esta oportunidad que significa futuro para el resto de las empresas y es un futuro que vendrá de la Unión Europea pero que desde luego es con lo que contamos en este momento para recuperarnos me parece realmente difícil de entender muchas gracias Muchas gracias ¿Podemos pasar a votar la moción? ¿Sí? ¿No? No ¿Quién intervenir? ¿Señor Tejero? Sí Tiene nuestra palabra Va a ser muy breve pero le quería decir a la señora Cano que estar de espaldas al sistema no beneficia a nadie depende de si el sistema es bueno o malo podemos hablar de muchos países en los que se está en contra del sistema y es porque el sistema es malo así que el sistema porque es el sistema no tiene por qué ser bueno insistir en que poco o me temo que estos fondos al final poco van a tener que ver con las ayudas al COVID porque están basándolo en cuatro ejes transversales la transición ecológica la transformación digital la cohesión territorial y social y la igualdad de género eso yo creo que a los empresarios que están perdiendo sus empleos y que depende de que puedan comer su trabajo y sus empresas pues poco tiene que ver y voy a insistir en que en que al final esto se inicia como un chiringuito y acabará como un chiringuito porque evidentemente y aquí le contesto al señor Muñoz complicado ha sido tramitar un ERTE así que si las empresas que asesoran y que gestionan autónomos y apymes han sido capaces de tramitar un ERTE seguro que que van a poder tramitar estos fondos señor Recuenco creo que no son tan especializados y hay empresas que ya están pagando los propios autónomos y pymes para que sean capaces de gestionar estos fondos gracias gracias alguna intervención más podemos pasar a votar y si señor Muñoz dos minutos menos sí señora Tejero hay muchas pequeñas empresas que han gestionado ERTE y han tenido que pagar suplementos a las asesorías que llevan su documentación para poder tramitar los ERTE es que hacen demagogía bastante sencillo de todas formas hay una cosa con la que estoy muy de acuerdo con usted el sistema no siempre es bueno no tiene que irse tan lejos aquí en España hubo muchos patriotas españoles que lucharon contra el fascismo porque no estaban de acuerdo no estaban de acuerdo con ese con ese sistema así que en eso estoy totalmente de acuerdo con usted aunque no creo que fuese el debate ¿alguna intervención más? sí señor López sí le quería solamente perdón que no es muy rante es que tengo sí señor Repongo entonces primero va a ser rango muy muy brevemente señora Tejero solamente le quería le quería aclarar que aparte de de los ejes que se han publicitado más la intervención lo he señalado porque me parecía me parecía importante también ¿no? un 8% del presupuesto irá a educación y formación profesional a industria comercio y turismo va un 7% donde van a estar esas pymes y autónomos que usted que usted dice a trabajo y economía social va un 5% y a ciencia e innovación va un 5% así como a derechos sociales también también va un 4% por tanto yo creo que es bastante completo el reparto que se quiere realizar para diferentes áreas y diferentes puntos del sector productivo español de estos recursos que nos quieren llegar desde Europa luego entraremos en el reparto de una parte de estos recursos que se ha hecho en la otra moción hablaremos de ello a las diferentes comunidades autónomas y al final un interés partidista más que un interés equitativo y un interés igualitario pues ha llevado a hacer ese reparto que lógicamente nos va a tratar de manera desigual a los ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid a otros ciudadanos que viven en otras comunidades autónomas que salen beneficiados con estos fondos y para la gestión pues se necesitan especialistas usted es una profesional igual que yo soy un profesional liberal y cuando no es lo mismo dedicarse a una faceta arquitectónica que a otra yo pongo en valor mucho a todos los gestores y a todos los que se dedican a llevar el día a día a los que han tramitado los ERTE que ha sido difícil de gestionarlos coincido con usted pero cuando estamos hablando de este tipo de gestiones especializadas ante la Unión Europea pues lógicamente requiere una preparación y requiere un conocimiento para saber manejarse por esos sectores y le aseguro que no es nada fácil y que es el conocedor porque el problema de todo esto es que tiene tiempos tiene plazos y si no se presentan las cosas en tiempo y plazo pues al final se pierde la oportunidad de hecho aquí en Leganet deberíamos estar ya trabajando en diferentes proyectos muchas gracias el señor López ahora si no me ha quedado claro si por la parte por parte de Ciudadanos se va a quitar el tercer punto para posicionar nuestro sentido del voto pues en este caso yo si estoy más con la señora Tejero en el sentido de que quizá deberíamos confiar un poco más en las empresas que se saben buscar bastante bien la vida para conseguir para conseguir fondos a pesar de muchos gobiernos cuando estamos hablando de proyectos que vayan es decir que se desarrollen proyectos cuando en los que hablamos de transición ecológica de transformación digital cohesión territorial y social de igualdad de género si las empresas saben montar este tipo de proyectos yo estoy seguro que son capaces también de acceder a este tipo de fondos igual que se pueden presentar a la contratación de un ayuntamiento de verdad que las empresas se lo saben se lo saben montar bastante bien y por tanto el tercer punto para nosotros sobra si como dice Ciudadanos en su moción es el ayuntamiento el que tiene que gestionar y hacerlo de forma directa no entendemos la figura de hablar aquí de consultoras o de gestoras por tanto me reitero en nuestra postura gracias cierra ya la señora Cano si bueno yo creo que la verdad es que no hace falta quitar ese punto 3 a nuestro entender desde luego todo el mundo entiende lo que es el verbo condicional y es si el ayuntamiento no pudiera articular en ese caso sería muy indicado la contratación de servicios de una consultora el verbo condicional es lo que es y por lo tanto no tenemos intención de quitar esa tercera claus muchas gracias bueno muchas gracias entonces haríamos la votación bueno por lo que han comentado ustedes votarían a favor la proponente en este caso Ciudadanos Madrid le ganemos el Partido Popular y el PSOE es decir 19 votos se abstendría Vox y ULEF y votaría en contra Unidad Podemos Izquierda Unidad pues pasamos a la siguiente moción es la del punto número 6 es de Vox es una moción para que el gobierno local garantice suministro gratuito de mascarillas higiénicas o quirúrgicas mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de 6 años y una vez finalizado el estado de alarma al solicitante con prescripción médica estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para la sucesiva de traga a los vecinos interviene la señora Tejero sí en la situación actual el estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores es un momento más débil perdón perdón señor alcalde sí dígame me ha parecido escucharle 19 votos a favor sí está presente en todos los representantes de ciudad falta señor Moragos sí que se ha sentado 18 para evitar errores el día de mañana sí señor Moragos se quiere abandonar por un tema médico eso es sí son 18 18 votos a favor sí efectivamente señora Teferón sí gracias en la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos más débiles pero más necesarios en el continuismo de la trágica gestión de un gobierno insolvente en multitud de familias están viéndose afectada gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y necesarios nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos estas personas que antes eran contribuyentes a la caja del ayuntamiento necesitan que sea ahora el ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la alimentación y otros productos o servicios básicos pues si fuera poco miles de españoles siguen sin cobrar los ERTE y el ingreso mínimo vital se autoriza de forma cuestionable esto hace que la carga de adquirir productos de obligatoriedad recientemente regulada suponga a muchas familias un esfuerzo intolerable la situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente este grupo ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta en mayor o menor medida a todas las familias ninguna madre debe elegir entre comprar leche o mascarillas ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas el estado de alarma medidas de seguridad higiene y prevención en la desescalada con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la Pandemia por la COVID-19 el pasado 11 de marzo del 2020 y posterior declaración del estado de alarma de España mediante el Real Decreto 463 del 2020 del 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 sucesivamente prorrogado el Ministerio de Sanidad quedó habilitado para dictar órdenes resoluciones disposiciones y instrucciones interpretativas que dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios o extraordinarios en orden a la protección de personas bienes y lugares recientemente se ha publicado el decreto 926 del 2020 del 25 de octubre por el que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2 la orden 422 2020 del 19 de mayo por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla dice al amparo de dicha resolución de carácter urgente y extraordinario se dictó la orden 422 de 2020 del 19 de mayo por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se ha justificado la publicación de dicha orden indicando que la evolución de la crisis sanitaria ha obligado adaptar y concretar las medidas adoptadas para asegurar la eficiencia en su gestión y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 de esta manera y desde el pasado 21 de mayo resulta obligado el uso de mascarilla de cualquier tipo aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas que cubra nariz y boca por parte de la población mayor de 6 años y recomendable de 3 a 6 con determinadas excepciones y todo ello en la vía pública con espacios en espacios al aire libre en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal al menos de 2 metros por todo ello en virtud del artículo 74 Vox propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos primero el suministro gratuito de mascarillas higiénicas o quirúrgicas mientras sea de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de 6 años y una vez finalizado el estado de alarma al solicitante con prescripción médica estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos exigir a la comunidad autónoma de Madrid la dotación de la partida correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas en el punto anterior e instar al Gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio a tal fin el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a presentar un proyecto de ley para la modificación de la ley del IVA para declarar de sentar este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares Gracias Muchas gracias Inicimos un turno de intervenciones Sí, de Ciudadanos Para posicionar el voto por lo menos ¿Mal Madrid? Sí, Ciudadanos Sí Un segundito ¿Interviene Mal Madrid o...? Ascención Posicionamos nuestro voto en Ascención Gracias Señor Egea Sí Bien Nosotros vamos tenemos unas observaciones en los acuerdos En el primer punto de los acuerdos vemos que el suministro gratuito que por aquí es suministro gratuito de mascarillas higiénicas o quirúrgicas mientras sea de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años o una vez finalizado el estado de alarma al solicitante con prescripción médica establecida adecuada y segura para la efectiva entrega de los vecinos vemos que es una medida populista e insostenible Debemos pedir en su caso primero el ayuntamiento que puesto que tienen la competencia de prevención de salud trate de facilitárselas a quienes carezcan de recursos eso primero También además sería interesante que se estableciese de los servicios sociales para las personas que no tienen recursos económicos o que estén en situación precaria no para todo el mundo En el punto dos pues exigir a la Comunidad de Madrid el suministro gratuito es inviable es inviable a ver exigir a la Comunidad de Madrid este suministro gratuito serían seis millones de mascarillas casi diarias la distribución y el material ya se ha hecho en tres ocasiones pensando sobre todo en las personas mayores es el momento de que se haga de municipio dependiendo también del estado financiero del mismo también vemos que también es insostenible Respecto al punto tres Ciudadanos ya presentó la asamblea e instó al gobierno a bajar el IVA de las mascarillas una semana después ya se llevó a cabo el gobierno dice que ha fijado un precio máximo pero si queremos pedir ayuda adelante pero será siempre para quien no tenga recursos nosotros vamos a votar en contra por una serie de incompatibilidades administrativas de imposible cumplimiento basadas en argumentario que hemos detallado muchas gracias gracias más intervenciones sí unidas podemos señora Gil gracias señora alcalde a ver en su parte expositiva señora Tejero además de recordarnos las disposiciones de este nuestro gobierno socialcomunista nos dice que nadie debe haberse obligado a elegir entre comprar mascarillas y atender otras necesidades vitales en eso sí que estamos de acuerdo y también estaríamos de acuerdo en que cualquier persona que pueda cumplir con la normativa estatal ya sabe del gobierno socialcomunista es que pero es que dar mascarillas a toda persona mayor de 6 años es algo que es bastante difícil de asumir por una entidad local además es que no todas las personas tienen las mismas dificultades para conseguir ese elemento de protección pues hay personas que no tienen que elegir entre la compra de la mascarilla y encender la calefacción de hecho se ven muchas personas con mascarillas personalizadas con todo tipo de dibujos y símbolos nosotros proponemos que nuestro ayuntamiento facilite el acceso a las mascarillas a toda persona que carezca de medios o a quienes su compra les suponga una carga económica inasumible es decir a quienes lo necesiten pero no a quienes tienen suficientes recursos económicos pues para esas personas para nosotras para ustedes es un gasto perfectamente asumible no obstante nos vamos a abstener aunque le recordamos que todas estas cosas se pagan con los impuestos impuestos que proceden tanto de las personas como de los pequeños y de los grandes empresarios por lo que esperamos que en el futuro no traigan mociones para reducir impuestos como hemos visto que ustedes junto al PP y ciudadanos es decir las tres derechas nos han traído a este pleno en numerosas ocasiones gracias disculpe señora Gil iban a votar aquí entonces que me he perdido un momento te van a votar perdón abstención nos vamos a extender gracias a ver es el turno ahora del Partido Popular sí yo señora Alonso señora Alonso sí buenas tardes a todos primero de todo felicitar el año a todos ya que es mi primera intervención y a todos los vecinos de Leganés que nos están viendo por internet bueno en primer lugar me gustaría recordar que el Partido Popular ha propuesto en diversas ocasiones el suministro gratuito de mascarillas para los ciudadanos de Leganés y a los trabajadores municipales y la verdad es que no se nos han hecho ningún caso creemos que es necesario ayudar a nuestros vecinos que realmente lo están pasando mal y una de las maneras es el suministro de mascarillas además de esta ayuda de las mascarillas que propone dicha moción nosotros creemos que se puede hacer mucho más y en este pleno hemos propuesto una serie de ayudas que creemos que son igual e incluso más necesarias ya que benefician a los grupos de población que realmente lo están pasando peor en esta pandemia estos grupos son las personas sin hogar los autónomos y pequeños empresarios y las personas que están en ERTE sin saber si van a volver a recuperar su puesto de trabajo o las que se encuentren en una situación de desempleo y ven que se pueden quedar en la calle porque les quitan su vivienda en los presupuestos en los presupuestos que ha sacado este gobierno a la vez de ser irreales no se incorporan ninguna de las medidas que expuso ningún partido de la oposición en las supuestas mesas de trabajo que demostraron ser una vez más un paripé como todo lo que se hace desde este equipo de gobierno ya que los presupuestos estaban pactados con su objetivo preferente que todos sabemos quién es cada día los ciudadanos de esta ciudad se dan cuenta de la ineficacia de este gobierno ya que no son capaces de proponer medidas para paliar dentro de lo que sea posible el grave problema económico que están padeciendo muchas familias de nuestra ciudad en cuanto a la moción en este caso votaremos a favor de la misma muchas gracias gracias interviene ahora Uler ¿quién interviene por Uler? Yo señora Benito sí muchas gracias bueno como mi primera intervención también quería felicitar el año a todos los vecinos de Leganés y de la misma forma que mis compañeros incidir en agradecer la gran labor que están desarrollando todos los trabajadores de este ayuntamiento con los escasos y pocos recursos que tienen muchas veces e incluso exponiéndose a que puedan tener algún tipo de accidente de igual forma también a los vecinos que están de forma voluntaria desarrollando una gran labor ayudándonos entre todos a limpiar las calles sin más voy a empezar bueno comento la moción que nos trae esta tarde Vox sobre el tema de las mascarillas recordar que por parte de Unión por Leganés ya hemos presentado en este pleno varias iniciativas relativas a la protección de los ciudadanos por el tema del COVID-19 que en el pleno de mayo de 2020 por parte de Uler presentamos también una moción en plena primera ola de la pandemia que fue aprobada por unanimidad en la que pedíamos la protección de los vecinos de Leganés en la desescalada y la reincorporación a la normalidad en condiciones de seguridad a todos los niveles a través de un plan de choque municipal contra los efectos del COVID-19 por desgracia en Leganés en esta primera ola fue uno de los municipios que más castigado en el número de contagios y fallecidos a causa de la pandemia desde que comenzó el estado de alarma dictado por el gobierno de España hemos podido ir viendo las distintas medidas que se han ido llevando a cabo desde los distintos organismos para ir paliando los efectos de este virus a nivel local pudimos ver como algunos ayuntamientos como Getafe Fue labrada Coslada o Torrejón de Ardoz hicieron un esfuerzo adicional y se pusieron a enviar a los domicilios y comercios de sus vecinos mascarillas homologadas ya en aquel entonces al ver la falta de iniciativa por parte del equipo de gobierno de Leganés más allá de las indicaciones propias desde otras administraciones desde ULEJ creíamos y creemos que todos los partidos que formamos parte de este ayuntamiento tenemos la responsabilidad de poner en marcha todas las medidas que estén en nuestra mano desde ULEJ propusimos un plan de choque municipal para la protección de nuestros vecinos que consistía en la entrega a todos los vecinos de Leganés pequeños comercios edificios municipales de un kit anticontagios a los vecinos de Leganés que constase de mascarilla de protección mascarilla de seguridad guantes de lo cual ya vimos que solo se limitaron al reparto de mascarillas a un determinado sector de la población y no a todos los vecinos como podíamos nosotros la realización de hacer test masivos también a toda la población de Leganés fue otra de las medidas que propusimos medida que nunca han tenido a bien llevarla a cabo por iniciativa propia la dotación al personal municipal del material de protección necesario para poder cumplir sus labores con seguridad y sin peligro de contagio y realizar test a toda la plantilla municipal que ya vimos que no siempre se ha cumplido la adaptación de los edificios municipales sobre todo los de atención al público con medidas de seguridad y de protección como amparas de metraquilato separación de puestos de trabajo para guardar distancias de seguridad entrega de mascarillas guantes y gel desinfectante en las entradas y salidas de los centros aseos públicos adaptados con jabón y papel desechable para el lavado de manos en este punto decir que a día de hoy siguen existiendo dependencias del ayuntamiento sin estar adaptadas lo cual creemos que es grave la compra también de máquinas de ozono por parte del ayuntamiento de Leganés para la ayuda de desinfección de colegios centros municipales y comercios de Leganés otra medida que nunca han querido poner en marcha propusimos también que el ayuntamiento de Leganés destinase al menos tres millones de euros para este plan de choque que podrían salir de las remandantes de tesorería existentes en esa fecha y que todavía no fueron aplicados y tampoco se destinó dicha cantidad en muchos plenos también hemos apoyado distintas iniciativas encaminadas a la protección de nuestros vecinos ante este virus adicionalmente también queremos recordar que pusimos en marcha una campaña solidaria de recogida de fondos entre nuestro partido y la fundación La Sonrisa de Ales para apoyar diversas causas sociales y solitarias de Leganés que aún sigue en marcha otra de las propuestas que hemos presentado a destacar fue la moción presentada por Unión por Leganés en el pasado pleno del mes de diciembre 2020 en donde pedíamos que el Ayuntamiento de Leganés dotase de limpiadores de aire con filtros EPA a todos los centros educativos de Leganés como medida preventiva contra el COVID-19 con estos equipos EPA con la llegada ya del frío no sería necesario tener abiertas las ventanas de las aulas de modo permanente lo que iría en beneficio de la salud de los alumnos maestros y profesores pues bien el equipo de gobierno lo tachó de inventos pese a que otros ayuntamientos gobernados por partido de su mismo signo político los está adquiriendo para adoptar a las aulas de sus municipios y tampoco han querido aquí mover un dedo para llevar esta iniciativa a cabo en resumen que nos parece bien la moción la vamos a apoyar porque por nuestra parte ya hemos presentado y apoyado otras mociones en la misma línea la protección de nuestros vecinos y la salud y bienestar es básica y nos preocupa pero por desgracia teniendo un equipo de gobierno cuyo alcalde ya ha sido premiado al corazón de piedra creemos que no la van a cumplir como así ocurre con la mayoría de las mociones que se aprueban en este pleno y en fin ojalá tenga usted mucha suerte señora Tejero una pena pero es así nada más gracias gracias señora Oliva si pues voy a empezar por la última intervención por la de la representante de ULEJ ULEJ es ese partido cuyos representantes pasan la vida exigiendo que el ayuntamiento haga cosas 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 pero luego cuando se tienen que retratar en el pleno y tienen que aprobar los presupuestos las ordenanzas fiscales o algún otro tipo de iniciativa de gestión siempre encuentran la excusa adecuada para no para no hacerlo es decir mucho ruido y pocas nueces señores de ULEJ en cuanto a lo que tiene que ver estrictamente con el texto de la moción que presenta Vox es decir que teóricamente es una iniciativa muy loable pero que la práctica es complicada de de gestionar y de y de implementar por lo tanto el voto del grupo municipal socialista en cuanto a esta moción va a ser la abstención Muchas gracias señora Tejero Sí pues simplemente por matizar un poco evidentemente no se pueden comprar mascarillas para todas las personas la intención de esta moción es que el ayuntamiento ponga a disposición según la capacidad que tenga y para las personas que más lo necesiten evidentemente yo no me voy a meter ni nos vamos a meter en cómo cómo lo debería de gestionar el ayuntamiento pero igual que se ha puesto a disposición finalmente la sal para los vecinos y no se puede tener capacidad para todos pues hacer un poco eso con las mascarillas que en asuntos sociales o como como el gobierno considera oportuno ponga a disposición mascarillas para aquellos que lo necesiten nada más y gracias y con lo que ha planteado ciudadanos no a ciudadanos le parece que dar mascarillas es populismo pues pues que vote en contra de mascarillas para los vecinos que lo necesiten gracias entonces que va a hacer ciudadanos en la votación al final si vamos a votar en contra porque ahora no populismo 6 millones de mascarillas son 150 millones de mascarillas aproximadamente al mes nada más gracias entonces vamos a pasar a la votación si no tiene ningún inconveniente a ver votarían a favor voy a decir una cosa más perdón si decirle al señor Oliva un segundito alguien antes que la señora Benito ya que va a haber tu intervención no señora Benito venga si perdón perdón decirle simplemente al señor Oliva que deje de sesionarse con ULEF y que se preocupe más en mejorar Leganés que bastante falta hace gracias bueno hago la intervención más no pues votamos entonces pasamos a votar la moción quedaría aprobada por lo que veo con los votos a favor de Vox y ULEF 5 votos a favor los votos en contra de Ciudadanos 2 votos en contra de Ciudadanos y las abstenciones de Más Madrid Unidas Más Madrid le ganemos Unidas Podemos Izquierda Unida PP a favor PP a favor perdón y son abstenciones es decir son 9 votos a favor Vox PP y ULEF abstenciones de PSOE Unidas Podemos Izquierda Unida y Más Madrid le ganemos y 2 votos en contra de Ciudadanos vale pasamos a la siguiente moción que es de Unidas Podemos Izquierda Unida de apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona de guerra e instando a la ONU y a la MINURSO a la organización de referéndum en el año 2021 ¿quién va a intervenir aquí? Yo Iván señor Mozos Sí Mozos El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del reino de Marruecos con la complicidad de la comunidad internacional a pesar de su responsabilidad histórica ni los distintos gobiernos españoles ni las instituciones europeas han actuado para que se cumpla el derecho internacional y los mandatos de las resoluciones de la ONU El pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de autodeterminación desde que en 1991 se produjera el alto el fuego entre el ejército marroquí y el frente polisario y la ONU estableciera su misión para el referéndum en el Sáhara Occidental a partir de ahora MINURSO Desde entonces la población saharaui vive exiliada en las duras condiciones de los campos refugiados de Tindú en el desierto argelino o en territorio saharaui bajo ocupación marroquí donde la violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática España tiene una responsabilidad jurídica directa sobre el Sáhara Occidental dado que transfirió la soberanía y administración a Marruecos y Mauritania de la que era su colonia de forma completamente ilegal en 1975 un territorio que España abandonó a su suerte en 1976 sin atender a los requisitos de descolonización de la ONU Desde la retirada de Mauritania en 1979 Marruecos es la única potencia ocupante sobre el terreno que explota unos recursos mineros y pesqueros que generan enormes beneficios a sus empresas Hasta que se produjeron estos acuerdos ilegales los saharauis eran ciudadanos españoles A pesar de este abandono por parte de las autoridades han contado durante años con la mayoritaria solidaridad de nuestro pueblo con su justa causa Las relaciones de fraternidad que nos unen a ambos pueblos son enormes incrementadas por años de políticas públicas de solidaridad hermanamientos vacaciones de paz o proyectos de cooperación al desarrollo El conflicto en los últimos días se ha agravado las fuerzas marroquíes han abierto una carretera que cruza la zona del Guerrero en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania atravesando una zona que a los acuerdos de 1991 quedó desmilitarizada Este paso es ilegal pero enormemente beneficioso para las autoridades marroquíes que lo utilizan para el paso de camiones y sus exportaciones a la África subsahariana Desde hace varias semanas población civil saharaui ha estado protestando en la zona cortando esta carretera de forma pacífica con el fin de llamar la atención de la comunidad internacional en el reclamo del referéndum y de la renovación del mandato de la Minuso hasta que el pasado día 13 de noviembre las fuerzas marroquíes atacaron a manifestantes desarmados abriendo tres pasos ilegales en su propio muro iniciando así un conflicto que ha supuesto la ruptura del alto el fuego esta decisión puede conllevar la vuelta a la guerra entre Sáhara Occidental y Marruecos El pueblo saharaui está cansado de esperar un referéndum porque desde 1991 han pasado casi 30 años una parte de su pueblo vive bajo ocupación marroquí y sus derechos humanos son violados constantemente la otra parte vive en el exilio del desierto sus recursos naturales están siendo expoliados las personas de mayor edad dicen que no pueden morir sin ver al menos que su pueblo logra la independencia y la libertad y recupera su territorio para refundar la nación sin embargo la única y mejor solución para este conflicto no es la guerra sino la organización sin más dilaciones de un referéndum de autodeterminación que pregunte al pueblo saharaui si quiere la independencia o su integración en Marruecos eso es lo acordado en varias resoluciones de Naciones Unidas y debe cumplirse a ello tiene derecho el pueblo saharaui pero ese referéndum esta vez no puede esperar además en Leganés tenemos una especial vinculación con el pueblo saharaui nuestro municipio está hermanado con la ciudad de La Güera actualmente abandonada y contamos con una asociación en apoyo de dicho pueblo la asociación de Leganés con el pueblo saharaui que todos los veranos se organiza acogida de niños y niñas de forma solidaria por todo ello desde el grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida proponemos al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en 1991 instar al secretario general de la ONU Antonio Guterres al nombramiento de un enviado representante especial para el Sahara Occidental realizar un llamamiento a la ONU y a la Minurso a su implicación en el conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto del Fuego instar al gobierno español para que inste a su vez a la ONU cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 1991 instar al gobierno español para que como potencia administradora que tiene pendiente responsabilidades históricas colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma esto hace dos meses que pasó dos meses después la situación simplemente pues eso dos meses de conflicto armado nada más gracias muchas gracias iniciamos un turno de intervenciones sí para posicionar la abstención por parte de Vox creo que es un conflicto en el que se debe posicionar y hacer política exterior por parte del gobierno y es lo suficientemente importante y complicado como para que nuestro gobierno en política exterior de de pautas y de una un posicionamiento de nuestro país gracias gracias más intervenciones sí ya ciudadanos alguien de Madrid para esto para posicionar el voto por lo menos sí 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 señor Muñoz pues nada para posicionar nuestro voto favorable la verdad es que el pueblo saharaui tiene todo el derecho del mundo a exigir el el referéndum que llevan décadas exigiendo a fin de cuentas de lo que se está hablando es de que el gobierno de Marruecos acabe con su posición opresora con respecto al pueblo saharaui como se ha dicho anteriormente Leganés tiene lazos muy fuertes con el pueblo saharaui el pueblo de Leganés está con el pueblo saharaui y esperar que la escalada de violencia no siga creciendo esperar que el gobierno de Marruecos cese en su actitud antidemocrática y vulneradora de los derechos humanos en el en el sahara y desear como he dicho antes que haya un pronto referéndum para poder solucionar este conflicto muchas gracias interviene ahora el señor Egea sí buenas tardes de nuevo bien nosotros condenamos las acciones del reino de Marruecos que violan el alto del fuego desde el año 1991 necesidad de que Marruecos se siente la mesa para facilitar el cumplimiento de lo establecido por la ONU acciones políticas y no acciones militares la necesidad de que España asuma su responsabilidad con el Sáhara Occidental el gobierno de España no puede desentenderse y debe poner todo su apoyo en el desarrollo del proceso establecido por Naciones Unidas para que los ciudadanos saharauis tomen sus riendas y finalicen su proceso de descolonización de los ciudadanos apostamos por el apoyo a una solución pacífica ya que tenemos sobre la mesa además reiteramos nuestro respeto a las decisiones de la justicia internacional y de la Unión Europea el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí la ocupación debe cesar y España debe velar por ello entendemos la frustración de la población saharaui pero instamos al frente polisario a seguir trabajando con los socios internacionales para hacer posible este proceso de descolonización de acuerdo con las Naciones Unidas de asumir la responsabilidad histórica que tiene con el pueblo saharaui trabajando efectivamente con la Unión Europea y demás foros internacionales para promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva del conflicto mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui decida libremente su futuro conforme a las resoluciones de la ONU aprovechar la posición que ocupa actualmente como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dar un decidido apoyo al representante del secretario general de la ONU Christopher Ross en su labor de mediación así como las gestiones de la Unión Africana tendentes a fijar ya una fecha para la celebración del referéndum de autodeterminación y que en la próxima resolución del Consejo de Seguridad para la renovación de la MINURSO que amplíe su mandato de la vigilancia de respeto de los derechos humanos del Sáhara Occidental del alto del fuego de entre Marruecos y el presidente policario del año 1991 ha habido un enviado personal del secretario general de la Sáhara que se ha encargado de proporcionar un acercamiento político en ambas partes desde el año 2019 el último enviado Horst Kohler renunció y desde entonces su puesto está vacante por todos los puestos votaremos a favor de esta moción muchas gracias muchas gracias interviene ahora el Grupo Popular ¿ha intervenido alguien? Sí ¿Nadie? Señor Oroporto Buenas tardes mi primera intervención en este pleno quería también desear la mayor felicidad posible a los miembros de esta corporación y a todos aquellos que estén asistiendo en directo a este pleno o lo hagan posteriormente en diferido ante ese tipo de mociones tan fuera de nuestro ámbito competencial creo que lo primero que hay que hacer es saber qué es eso de la zona del Wergerat y lo ocurrido allí últimamente y en los años anteriores el paso fronterizo de Wergerat que se encuentra en el extremo sur del Sáhara Occidental se ha convertido en los últimos años en el mayor punto de fricción en un conflicto dormido desde hace dos décadas entre Marruecos y el Frente Polisario estamos hablando de un lugar que no es una población es una amplia zona en la que Marruecos tiene instalada una una aduana junto a un muro de protección según ellos que construyeron en el desierto muro de más de 2.500 kilómetros y el espacio que comprende entre ese muro y la frontera monitana es la zona de Wergerat en esa zona existe una carretera no de ahora como se dice en la moción sino desde que se construyó ese muro ya hace años una carretera porque la que transita toda la comunicación de Marruecos con el África Occidental precisamente esa carretera lo que lleva consigo es una gran actividad comercial que le está dando a una frontera no reconocida internacionalmente un cierto carácter de normalidad digo esto por su puesto fronterizo en Marruecos que visa pasaportes como en Mauritania que igualmente lo hace y la amplia actividad comercial el polisario considera esta zona además como una zona liberada mientras tanto al contrario Marruecos lo considera como una zona tapón digamos que amortigua entre la zona que él controla y el estado de Mauritania el presente polisario considera este movimiento comercial contrario al estatus regular de esa frontera que sin ser reconocida como decía internacionalmente siempre la ha considerado como una brecha ilegal por la que solo debería transitar la fuerza de paz de la ONU la fuerza de paz de la ONU en concreto la Minurso no tiene ningún puesto de control en esa zona simplemente son las patrullas que diariamente la recorren y toman imágenes de movimientos de tropas de unos y de otros tropas que no deberían estar allí y lo tramita al Consejo de Seguridad como violaciones del acuerdo de paz o de perdón del acuerdo de alto el fuego y así lo han hecho en este último hay un precedente ya en el año 2017 cuando una antecedente que fue mucho más grave que el actual cuando Marruecos introdujo maquinaria para asfaltar ese camino entonces esa carretera de la que ahora estábamos hablando en ese momento el polisario respondió enviando tropas paralizando las obras y estableciendo un control ellos mismos del tráfico en la zona posteriormente Marruecos movilizó a su ejército y se llegó a punto estuvo a punto de provocarse un conflicto más grave estando ambos ejércitos apenas a 120 metros unos de otros cuando quedaban solo unas horas para la celebración de una sesión extraordinaria del consejo de seguridad en la que se votase una resolución nueva sobre el Sáhara Occidental en el que se sabía que se iba a amonestar al frente polisario el frente polisario se retiró de la zona que es lo que ha ocurrido ahora que mientras que el conflicto del Sáhara se estanca en la diplomacia y Marruecos va ganando apoyos internacionales y el frente polisario empieza incluso a perder ciertos predicamentos en los propios países africanos dado que sobre todo desde que Rabat decidió volver a la Unión Africana a principios del 17 las resoluciones del Consejo de Seguridad se siguen repitiendo repitiendo pero ya no hablan de referendo están ya hablando de una solución mutuamente afectable ante esta situación el frente polisario ha querido romper el silencio sobre el Sáhara e insistir que hay una esquina hay un territorio que la ONU sigue considerando como pendiente de descolonización así el 21 de octubre cientos de civiles que provenían de los campos de Argelia se manifestaron en esta zona pidiendo la supresión de la frontera y la celebración del referéndum nuevamente Marrocos envió a su ejército protegiéndose un intercambio de disparos entre marroquíes termino enseguida señor alcalde entre marroquíes y polisarios sin que afortunadamente hubiera ningún herido afortunadamente cierto es también que el representante de la ONU en este campo renunció por enfermedad a su puesto pero también es cierto que para nombrar a un nuevo representante no vale imposición a uno o a otro o a los dos se necesita el previo consenso de las partes que hoy parece imposible desde el Partido Popular deploramos cualquier acto violento siempre injustificable pedimos el cese inmediato de las hostilidades llamamos a las partes a la contención y al diálogo como método de resolver los conflictos y las diferencias apoyamos la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental la MINURSU que sigue trabajando respetamos las fronteras de las Naciones Unidas perdón respetamos las fronteras internacionales y territorial y por lo tanto nos solicitamos con las muchas familias españolas que tienen vinculaciones afectivas con el pueblo saharaui en Leganés pensando que pronto cabe dado que tenemos puntos a favor pero no estamos de acuerdo al 100% con la moción nos vamos a estener gracias y perdón por el tiempo muchas gracias ¿interviene ahora Uler? ¿sí? ¿quién interviene? Sí, hablo yo Carlos Delgado Carlos Delgado señor Delgado tiene usted la palabra gracias señor alcalde bien, este es un asunto que obviamente pues se excede de las competencias municipales pero nada de lo que se trae a este pleno pues se escapa tampoco del humano ni Uler va a rehuir el debate al respecto además creo que en esta ocasión además tiene un vínculo fuerte con nuestro municipio porque de todos es conocido tanto el hermanamiento que tiene nuestra ciudad nuestro ayuntamiento con el pueblo saharaui con el vínculo que muchos veranos han tenido niños del Sáhara con nuestro municipio por lo tanto todo nuestro apoyo y solidaridad y además yo creo que en este caso sí que estamos ante una deuda histórica real es decir se habla muchas veces de las deudas históricas muchas regiones de nuestro país hablan de deudas históricas pero si hay una deuda histórica por definición es la que tiene España con el Sáhara porque olvidamos que el Sáhara era una parte de España y que los saharauis eran españoles y porque razones de política internacional geoestratégicas intereses puros y duros pues quedaron abandonados fueron abandonados y posteriormente diferentes gobiernos de distinto signo ya sean de izquierda ya sean de derechas pues con mejores o peores palabras han abandonado al pueblo saharaui han abandonado y al final Marruecos ese gran país Marruecos es mucho Marruecos que además pues intereses estratégicos tanto en inmigración en pesca en recursos y el amigo americano pues ha hecho que el lado débil en este caso el pueblo saharaui pues se ha quedado completamente arrinconado y cada día tenga una peor solución esta cuestión nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque además creo que políticamente en lo justo y moralmente no cabe otra decisión que esa ya serán otras organizaciones políticas las que tendrán que justificar porque tienen que hacer equilibrios pero nunca serán por razones ni de moralidad ni de justicia serán razones estrictamente políticas quizás hacen bien esa frase famosa de Lord Palmerston que dice que Inglaterra no tenía ni amigos ni enemigos permanentes que solo sus intereses eran permanentes en esta cuestión del Sahara han demostrado muchos que el Sahara no les importaba importaban los intereses que estaban alrededor del Sahara en el caso nuestro tiene un partido pequeño y la decisión que vayamos a tomar en este ayuntamiento no va a cambiar nada lamentablemente de lo que pase en la política internacional pero eso nos lo dice para que nos posicionemos a favor de esta iniciativa y la saludemos positivamente nada más gracias Muchas gracias interviene la señora Oliva ahora Sí, tiene razón la señora Tejero cuando dice que esto es un tema de competencia de competencia exterior del gobierno de la nación pero creemos desde el grupo socialista que sería muy injusto en un momento de pandemia como en el que estamos viviendo en el que todos estos asuntos hacen que dejen de estar de una manera importante en la agenda principal y en la urgencia de las de las prioridades de la gestión de los gobiernos creemos que sería injusto no apoyar al pueblo saharaui en este en este momento efectivamente de alguna manera se ha dicho aquí ya hasta ahora nuestro país no ha estado a la altura con el pueblo saharaui no lo ha estado y así lo tenemos que reconocer hay que hacer autocrítica a veces y por lo tanto no parece que sea el mejor momento para para no centrarnos de alguna manera en ellos y dentro de que efectivamente el ayuntamiento como tal no tiene competencia pero nuestros lazos y nuestra conexión en el caso sobre todo de Leganés en muchos otros municipios españoles también pero sobre todo Leganés son tan importantes que yo creo que debemos de apoyar al pueblo saharaui en las iniciativas que adopte y Máximen un momento en el que como ahora Estados Unidos ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en este en este asunto en el pasado pleno del mes de diciembre no se pudo sustanciar esta moción aunque se había presentado para él y esa misma tarde Trump que aspiramos a que desaparezca con impeachment o sin él del mapa político al menos a partir del 20 de enero firmaba el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental esperamos también desde el grupo socialista que el nuevo presidente Biden adopte otro tipo de políticas al respecto que sean mucho más justas con el pueblo saharaui si no tan condescendientes con el reino de Marruecos por lo tanto desde el grupo socialista y con independencia de los matices que se puedan hacer o no al texto concreto de la de la moción creemos que es muy oportuno traerlo en este momento aunque fuera diciembre pero bueno creemos que sigue siendo un tema vigente y vamos a votar a favor de esta moción gracias señor Mozos sí muchas gracias a todo el mundo desde luego es una cuestión de justicia histórica aquí no no deberíamos tener tampoco muchos problemas sobre si es una cuestión que tienen que hacer ministros de exteriores el 17 de diciembre creo recordar había una reunión convocada de alto nivel entre Marruecos y España de la que se apartó a Pablo Iglesias supongo que porque su postura era firme en cuanto en cuanto a los derechos del pueblo saharaui y y de todas formas es que esto pues claro es que viene de muy largo si es que hace 30 años esto tenía que haberse resuelto ya cuando la ONU lo dijo si no se ha resuelto ya es porque alguien no quiere porque algún país con poder de veto no quiere en este caso ha sido siempre Estados Unidos que prefería estar de buenas con Hassan II y ahora efectivamente como dice la señora Oliva Donald Trump reconoce la autoridad de Mohammed VI en el sitio a cambio de que Mohammed VI reconozca a Israel y al Estado de Israel parece que en estos tiempos de choque de civilizaciones no hay problemas en que cristianos musulmanes y judíos que vulneran los derechos humanos en sus respectivos espacios se pongan de acuerdo en algo sobre lo que decía el señor Oporto efectivamente la carretera del Gergerat es importante aparte porque Marruecos no tiene las fronteras con Argelia yo no sé los meses que lleva también cerradas le sirve para sacar por ahí para sacar por ahí los fosfatos y entonces claro cuando se ha cortado esa usted lo llama aduana yo conozco Marruecos y bueno con sus cosas no se puede decir tampoco que que esas fronteras estén como tienen que estar pero de todas formas si es que se corta ese paso y ellos deciden abrir tres poquetes en su propio muro construido de aquella manera en medio del desierto para seguir pasando y para seguir teniendo tráfico yo esto de que bueno como Marruecos va ganando parece que no la vamos a tener que envainar pues de verdad de verdad que no así que nada lo dicho agradecer a a todos los grupos que van a votar a favor gracias podemos pasar a votar la moción si pues quedaría aprobada con todos los votos a favor de todos los grupos excepto Vox y el Partido Popular que se asistirían bueno vamos a hacer aquí un descanso son las 18 y 53 bueno esta mañana hemos tenido una junta de portavoces y hemos quedado en que en que íbamos a convocar un pleno extraordinario y urgente si nos poníamos de acuerdo con el texto que que deberíamos aprobar con el objetivo de que el 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 ayuntamiento aprobase una declaración institucional con la situación que bueno que hay en la ciudad en estos momentos y que tendría como objetivo declarar como zona afectada gravemente el municipio de Leganés por una emergencia de protección civil el secretario ha hecho un texto que no lo han enviado todos por correo electrónico pues les agradecería a todos que le echasen un vistazo y le contestasen al secretario para ver si están de acuerdo con el texto o no y poder proceder a si estamos de acuerdo a última hora antes de de despedirnos a la finalización de este de este de este pleno a convocar un pleno extraordinario urgente si estamos todos de acuerdo y poder aprobar esa esa ese acuerdo donde aquí estamos al gobierno de España a a que puedan declarar Leganés bueno pues lo que todos conocemos como zona catastrófica ¿no? que es la terminología que se ha utilizado hasta el año 2015 echenle un vistazo y vaya contestando al secretario hacemos aquí un receso de 15 minutos volvemos al cuarto a las 19 horas 15 minutos gracias gracias